A pesar de la lluvia, los ciudadanos se encuentran acá presentes desde las 5 de la mañana. Muchos de ellos han dicho que van a estar acompañando al candidato Hugo Chávez. Muy cercano nos encontramos a la tarima 1.3 kilómetros. Recorrerá Hugo Chávez el día de hoy acá en Cumaná. Nosotros vamos a conversar con la persona que se encuentra acá muy temprano. Señora, me comentó usted misma que está aquí desde las 5 de la mañana. ¿Por qué? Bueno, las mujeres del Estado Sucre estamos aquí desde las 5 de la mañana. Desde anoche que nos enteramos que nuestro comandante estaba arribando al aeropuerto de Cumaná, hicimos acto de presencia porque el Estado Sucre es rojo-rojito. Te voy a decir por qué rojo-rojito. Por las misiones, por este amor que el pueblo tiene a su comandante. Porque el comandante es un candidato de la patria, el candidato del amor. Y aquí está el Estado Sucre presente y nuestro comandante ratificando la revolución del Sucre. Y todo el Estado Sucre le va a dar a tomar más de 37 de octubre. ¡10 millones por buche! ¡Alma buche! Muchas gracias, señora. Ustedes, señora, ¿por qué la mujer apoya a Hugo Chávez? Mira, solo te puedo decir que amamos a Chávez. Sucre ama a Chávez. Más nada, dime amor. Más nada. Muchísimas gracias, amigo. ¿Por qué le lo motiva estar el día de hoy en la calle de Sucre? Me dicen que están desde muy temprano acá esperando a Hugo Chávez. Mira, yo me fui aquí a las 5 de la mañana y yo ando a la patarilla. No me arrepiento, aquí estoy llevando agua y lluvia. Porque este 7 de octubre le vamos a dar un golpe con tu mente a la izquierda, a la derecha. Vamos a comenzar con otra de las personas que se encuentran acá, muy atentos al arribo del candidato Hugo Chávez. Señora, desde muy temprano se encuentran acá. ¿Por qué apoyaron a Hugo Chávez? ¿Por qué están en las calles hoy? Bueno, Silveira, buenas tardes a Venezolana Televisión por darnos la oportunidad de comunicarle esta emoción que tiene hoy el pueblo de Cumaná al recibir al líder de la patria, al presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Hoy eres nuestro visitante de honor. En Silveira, yo estoy aquí desde tempranas horas dándole respaldo a mi presidente porque como madre, como mujer, he sentido la inclusión que el presidente le ha dado a la mujer desde la mujer que trabaja en la misión Barrio Alento, en la mujer que trabaja en la misión Barrio del Barrio y también a toda aquella mujer profesional que hoy ha acudido a la misión Rivas y se ha profesionalizado en la misión Sucre, alcanzando un alto honor también el espacio en los diferentes ministerios que ha dado mi presidente. Por esa inclusión, todas las mujeres de Cumaná le decimos que también en los espacios se está luchando y se está discutiendo los cinco objetivos de su plan de gobierno 2013-2019 y agregándole lo que nos falta y que el 7 de octubre, presidente, Sucre le dice que tendrá una victoria contundente. ¡Para adelante, comandante! ¡Para adelante, mi comandante! Gracias, presidente. Lo amamos porque usted es el presidente de los excesos. Usted es el presidente del amor. Usted es el presidente de la inclusión. Usted es el presidente del compromiso. Usted es el presidente del respeto. Por eso estamos aquí, presidente. Gracias, presidente, que con su descanso de enfermedad usted ha estado resistiendo el embate de los mediáticos y nosotros le decimos al antecomandante que sí se podemos con usted. ¿Por qué te muestras tan emocionada el día de hoy? ¿Por qué te emocionas? ¿Qué sientes el día de hoy? Muy emocionada porque mi presidente viene para Sucre. Lo estábamos esperando desde hace días. Yo estoy haciendo representación de la Universidad de Oriente de Sucre. De todo mi concepto, muy feliz y sano, lo esperemos todos aquí en Sucre. ¿Por qué la juventud apoya al candidato Hugo Chávez? Por todas las misiones, por todo lo bueno que nos han dado, la universidad, todas las ayudas, lo queremos mucho. Muchísimas gracias. Parte entonces de las impresiones de estos ciudadanos que se encuentran acá esperando a pocos minutos el arribo del candidato Hugo Chávez. Nosotros desde este punto, el punto donde culminará esta caravana, le damos el paso a Hernán Canorea, que se encuentra en el punto inicial. Hernán. Nosotros nos encontramos acá, desde la urbanización El Bebedero. Esto es el municipio de Sucre, la capital del estado, que lleva el mismo nombre desde este punto. Por toda la calle 2, partirá la movilización del candidato del pueblo venezolano. Pero estamos acompañados del grupo de mujeres de este estado y queremos conversar con ellas. Buenas, me dice su nombre y su apellido, señora. Estamos en vivo para Venezuela. Tengo a Mercaro, oíste. Su nombre y su apellido, estamos en vivo para Venezuela. Bueno, me llamo Carmen Brito. Señora Carmen, ¿por qué viene el día de hoy a respaldar al candidato del pueblo venezolano? Porque lo amo. Quiero a Chávez, el único presidente que se ha acordado de todos los viejos de Venezuela. Que se ha acordado de darle un seguro. Lo que no han hecho los venezolanos. Y lo amamos, lo queremos y ser presidente para siempre, para todos los venezolanos. Y si Radocchi quiere fila, que se le haga el cartón. Porque Radocchi está en Miraflores, la quiere la revolución. Continuamos conversando con más de las mujeres que se encuentran acá. Me dice su nombre y su apellido. Mi nombre es Verónica Coba. Mira, señora Verónica, ¿por qué viene el día de hoy a acompañar a Chávez? ¿Qué le parece a ustedes que el presidente Chávez esté acá en el Estado Azul? Bueno, me parece maravilloso. Y es el único presidente que ha dado todo para Venezuela y para todo el mundo. ¿Cuál es el trabajo para el 7 de octubre? Bueno, vota por Chávez, más nada. Continuamos conversando. Acá también hay representantes de la juventud. ¿Tu nombre es tu apellido? Joan Coba. Mira, Joan, ¿por qué estar acá? ¿Por qué la juventud sigue al presidente Hugo Chávez? ¿Qué nos dices tú como venezolano, como joven del país? Porque no hay ningún presidente. Lo que ha dado el presidente Hugo Chávez. Gracias a él es un título de bachiller de la misión Riva. Primero Dios, segundo mi comandante, ¡Chávez, vamos para adelante! Que es parte de la emoción con la que desde tempranas horas la gente de todo este sector y de todo el Estado Azul que está esperando desde temprano a él es el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez. Nosotros continuamos preguntando a los venezolanos, venezolanos. Mira, me dice tu nombre, tu apellido. Estamos en vivo para... Estamos en vivo para venezolana de televisión. ¿Qué le dices a Hugo Chávez que me fuese a llegar acá? Mira, tú, ¿qué le dices al presidente Hugo Chávez que viene para acá? Venezolana, ¿por qué estás acá? Espera, mira. Mira, amiga, tú, ¿qué le dices al presidente Hugo Chávez? Viene en camino para acá, ¿por qué respaldar a Hugo Chávez 7 de octubre? ¿Cómo? ¿Por qué respaldar a Hugo Chávez 7 de octubre? Porque es el que no quiere a este pueblo y a él que manda y a él que manda. A nada. En palabras, ¿de quiénes? Están acá desde tempranas horas. Repetimos, hace aproximadamente unas dos horas la fuerte lluvia, sobre todo en la capital del Estado Sucre. Y a pesar de eso, las venezolanas y venezolanos que habitan en este sector, pues se han mantenido acá. Buenos días, señora, estamos en vivo. Buenas tardes. Para venezolanas de televisión. El presidente Hugo Chávez viene para acá. ¿Por qué salir del 7 de octubre? ¿Por qué respaldarlo? ¿Por qué estar en la calle? ¿Por qué acompañar a la candidatura de Hugo Chávez 7 de octubre? Es importante decirle que esta movilización se realiza luego de que el candidato Hugo Chávez viniera de toda una serie de actividades. El día sábado, el fin de semana pasado, estuvo en el Estado de Bolívar, específicamente en Puerto Ordaz, donde también se realizó una gran movilización de este tipo. Pero vamos a conversar también con el jefe nacional del Comando Carabobo, que se encuentra acá, Jorge Rodríguez, quien ha estado también haciendo recorrido por la calle. Ha venido para acá al Estado Sucre para acompañar esta gran movilización organizada por el Comando de Campaña. Una movilización que va a recorrer aproximadamente un kilómetro de esta ciudad capital del Estado Sucre de Cumaná. Va a partir de este punto donde nos encontramos y va a culminar específicamente en la tarifa donde se encuentra nuestro compañero Eduardo Sivera, me informan, que ya viene hacia este sector el jefe nacional del Comando de Campaña Carabobo, Jorge Rodríguez, con quien vamos a conversar porque sería bien interesante. Toda una gira desde el sur hasta la parte norte del oriente del país del candidato del pueblo venezolano. Y queremos saber, buenos días, estamos transmitiendo un buen directo, ¿no?, para Venezuela de Televisión, Jorge, jefe del Comando Nacional de Campaña Carabobo, una gira de candidatos por el oriente del país, estuvo en el Estado Bolívar, ahora viene para acá para Sucre, como ha percibido el oriente del país, Jorge Rodríguez. Así, todo el sur del país y del oriente fue tomado por el candidato a la patria, por el comandante presidente, que en los últimos cuatro días se ha dado de forma intensa a recorrer el Estado Bolívar, a reunirse con las trabajadoras, con los trabajadores, solo en un gobierno del presidente Chávez, solo en un gobierno de un socialista, de un humanista, como es Hugo Chávez, puede ocurrir esa nueva forma de relación entre los trabajadores y el gobierno, entre los trabajadores y las trabajadoras y el presidente. En el pasado, trabajadores despedidos, empresas básicas de Guayana, entregadas a transnacionales extranjeras, completa y absoluta desatención, con las grandes mayorías de la población venezolana. Luego, Chávez estuvo en la faja petrolífera del Orinoco, allí ocurrió un hito histórico, la entrega de los primeros petro-orinocos, es decir, el resarcimiento de una demanda, sobre todo de sectores de empleados públicos y sectores de las clases medias, que habían sido postergados por décadas por la Cuarta República. Y hoy, bueno, esta explosión de alegría, esta explosión de felicidad, aquí en Comaná, es muy temprano, ha sido impresionante, como por todas las calles de Comaná, aquí en el sector del bebedero, todo el sector del bebedero, está tomado por la fiesta del pueblo, por la fiesta de la patria. Así vemos en el otro sector, en el sector de la oscuridad, en el sector del pasado, cómo la desesperación empieza a cundir, cómo empiezan a recurrir con mucha fuerza a los insultos, a las injurias, al engaño, a la mentira, porque de forma paulatina, pero persistente, se ha venido desmontando toda esa maquinaria de patraña que los adecos y copellanos intentaron montar, hasta el punto de que se ocultaron, se intentaron mimetizar. Por allí salió el secretario de Organización de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, diciendo que Caprile y que Primera Justicia despreciaban a la fila de Acción Democrática. No es que lo desprecia, es que lo está ocultando, porque toda la estrategia de la candidatura de la derecha está dirigida a ocultar sus verdaderos fines. Presentan un programa económico, y en el programa económico se ve entre costuras que lo que ellos aspiran es otra vez apoyar a los banqueros, apoyar a los banqueros prófugos, y volver al libre juego de la oferta y la demanda. Eso quiere decir salarios más bajos, eso quiere decir inflación galopante, eso quiere decir intereses para los créditos hipotecarios, según lo que diga el juego y la demanda, es decir 100 y 120% como el paquetazo de la Cuarta República. En la última actividad de campaña se ha observado muchos jóvenes. ¿A qué cree usted que se debe esta incorporación a ya escasos 40 días que termine esta campaña? Porque el discurso de Chávez es auténtico, y porque la juventud venezolana percibe en la propuesta de Chávez, la propuesta del futuro, la propuesta de lo nuevo, la propuesta de lo verdaderamente fresco. No es una cuestión de edades, ni es una cuestión de cuántos pueblos recorran en una patraña que están montando. Lo que importa es cuál es la propuesta, cuál es la plataforma que tú presentas para que el país pueda continuar progresando en libertad, con democracia, con la construcción de un verdadero socialismo, donde todos estén incluidos, porque la propuesta de Chávez implica paz, implica justicia social, implica armonía en las relaciones entre los seres humanos. Por el contrario, la propuesta de la derecha, la propuesta del candidato de Eko Copellano, es la propuesta de los lobos. Cuando ellos hablan de la libre oferta del juego y la demanda, lo que están diciendo es que el libre mercado, que el sacrosanto libre mercado aplaste a la grande mayoría. Ahora, el domingo se realiza el simulacro del Consejo Nacional Natural, se ha hablado de que se va a aprobar la maquinaria, ¿cómo está esa maquinaria en el oriente del país? Aprovechando que usted también ha estado por acá, ha estado conversando con los jefes regionales de comando de campaña, ¿cómo viene funcionando? Las tenemos muy afinadas, mira, en este momento tenemos más de 700.000, 719.000 listas del 1x10 absolutamente registradas en la base de datos de nuestra maquinaria. Solo además de 6 millones de personas con su nombre, apellido, teléfono, consejo de identidad debidamente registrado y la responsabilidad de esos más de 700.000 compatriotas de llevar a los millones y millones de votantes por Chávez a sufragar el próximo 7 de octubre. Nosotros vamos a aprobar toda nuestra plataforma. Así como el Consejo Nacional Electoral probará la plataforma electoral, nosotros probaremos la plataforma de nuestra maquinaria. Tiene la palabra entonces Jorge Rodríguez, el jefe nacional del comando de campaña Carabobo, quien ha hablado sobre estas movilizaciones, primero la de Puerto Ordaz, ahora la que se realizará el día de hoy en la tarde, de hoy acá en el estado de Sucre, y sobre la prueba que hará el comando de campaña Carabobo de toda su plataforma de despliegue de cara a las próximas elecciones del 7 de octubre. Nosotros por ahora vamos a despedir este contacto desde acá desde el estado de Sucre, vamos a volver a los estudios venezolanos de televisión más adelante, cuando llegue acá el candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez, haremos contacto nuevamente para llevar las incidencias de esta gran movilización. Por ahora volvemos a Caracas Adelante. Bien, agradecemos entonces a nuestros compañeros Eduardo Silvera y Hernán Carorea que se encuentran en Comana, Estado de Sucre, dando cobertura a esta actividad a la espera de lo que será la llegada del candidato de la revolución Hugo Chávez. Los votos escrutados, es uno de los estados en donde Hugo Chávez ha obtenido tradicionalmente mayor votación las veces que ha participado como candidato. Y en este municipio, en el municipio de Sucre, el total de votación fue de 73,16% de los votos escrutados, teniendo 106.513 votos, por lo que se espera que esta movilización del día de hoy sea multitudinaria. El candidato del pueblo venezolano saluda a quienes han estado... La juventud es revolucionaria y la inmensa mayoría de los jóvenes, la inmensa mayoría de las mujeres, la inmensa mayoría de los trabajadores, de los pescadores y pescadoras, está con la revolución. Sobre todo la juventud. Mira esos niños, ¿ves? Esos niños que despertaron, despertaron a la conciencia. Y estos jóvenes de 18, de 20 años, estaban naciendo el 4 de febrero, son hijos de la revolución e hijas de la revolución. A mí me llena de dicha mucho, de mucha dicha en el corazón, en el alma, mirar a esa masa de juventudes comprometidas cada vez más con la revolución socialista. Porque ese es el camino para ellos, diría Che Guevara, para ellos, para los jóvenes, les digo yo, el presente es de lucha, el futuro les pertenece a ellos. Yo me sumo al llamado, bueno, a contribuir con el simulacro. Y más allá del simulacro, que estoy seguro saldrá bien, como han salido los anteriores, yo llamo a todos los sectores políticos a fortalecer las instituciones, a reconocer al árbitro. Ahí anda la burguesía, enloquecida, la gran burguesía. El candidato burgués se le cayó la máscara definitivamente. Él había dicho no sé cuántas veces que no, que él no ofendía a nadie, que él es paz y amor. Y ahora anda agrediendo a todo el mundo, hasta los periodistas que le preguntan, que le hacen preguntas incómodas, ¿no? Agrediendo al pueblo, agrediendo al vicepresidente y hasta a mí. Me ha llamado en estas últimas horas cómplice del terrorismo, del narcotráfico. Es el discurso burgués, pues. Es el burguesito, ¿ves? Se le cayó la máscara, lo vamos a demoler el 7 de octubre. Pon este pueblo en la calle. A quienes han sido víctimas de las lluvias, muy cerca de acá, de la capital del Estado Sucre, también ha dicho que el Partido Socialista Unido de Venezuela y toda la maquinaria del gran pueblo patriótico va a estar participando este domingo, atendiendo al llamado del Consejo Nacional Electoral. Va a hacer una prueba. Haga, 3, 2, 3, 2, 1. ¡Los amores! ¡Vamos! Hugo Chávez, quien compartía pues con periodistas que se encontraban allí a su llegada, explicaba al candidato de la revolución que se escribirá el 7 de octubre una nueva gran victoria electoral y además explicaba que los jóvenes despertaron la conciencia, los que tienen 18 son jóvenes de la revolución y explicaba en palabras de Che que el presente es de lucha y el futuro es para ello. Pero repasemos un poco lo que son los datos electorales de Hugo Chávez como candidato a la presidencia de la República y los resultados que ha logrado mientras vemos cómo inicia este recorrido a bordo de este camión. En 1999, el actual presidente de la República, Hugo Chávez y candidato, logró 3.673.385 votos para un porcentaje de 56.20% de preferencia. Su más cercano contendor fue Enrique Salas Romer con 2.613.000 votos. Bien, nos informan que nuestro compañero Hernán Calorea está listo para comentar lo que sucede desde Cumaná, Estado Sucre. Hernán, te escuchamos. Continuamos transmitiendo esta movilitación que realiza el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, que parte desde acá, desde la urbanización El Bebedero, desde la calle número 2, para empalmarse con la avenida principal de esta capital, del Estado Sucre, en donde, como lo informamos hace pocos momentos, el candidato al pueblo venezolano tuvo la victoria en el año 2006, con un total de 73,71% de los votos. Coméntanos un poco, estamos en vivo para Venezuela de televisión, porque ha salido a respaldar a Hugo Chávez el día de hoy en esta gran movilización, porque va a votar por Hugo Chávez el 7 de octubre. Es lo mejor, lo máximo, es lo más que yo de presidente, con él todo es alegría, toda es prosperidad, todo es amor, es todo lo que se vive, lo que se había vivido antes, es todo lo mejor de presidente, de hombre, de ser humano. Yo voto por él, porque con él vamos a tener libertad, vamos a expresarnos como debe de ser, como ser humano, para los majuches. Mira, tú como joven y como mujer venezolana, ¿qué crees que se juegue el 7 de octubre? ¿Qué crees como joven y como mujer venezolana que se juegue el 7 de octubre? ¿Qué está en juego el 7 de octubre? Ahí está en juego nuestros hijos, nuestros hijos, solo que está en juego nuestros hijos, tenemos que luchar por nuestros hijos. Muchísimas gracias por tus palabras, continuamos transmitiendo toda la emoción que viven los habitantes, las mujeres y los hombres de este sector, conocido como el bebedero, donde desde la casa, desde los balcones, desde las rejas, desde las calles, el pueblo del Estado Azul, que le ha salido a ratificar un compromiso, un cariño y un sentimiento que existe desde toda la vida. Hugo Chávez participó acá en elecciones en el año 2006 y repetimos, logró una impactante victoria. Estamos en vivo para Venezolana de Televisión, ¿qué le dices a Hugo Chávez? Que lo quiero, lo amo mucho, que es el nido máximo de esta patria, que lo quiero. Chávez, contigo siempre, te amo. Está en juego en las elecciones del 7 de octubre. Es positivo, 100% Chávez. Muchísimas gracias. Esta emoción es lo que transmiten las mujeres del bebedero, la juventud que se ha agolpado a las calles para acompañar esta movilización que parte, que en este momento transita por toda la calle 1 de este sector. Hablábamos entonces del compromiso del pueblo del Estado Azul, compromiso que fue ratificado en las últimas elecciones en las que Hugo Chávez participó como candidato en el año 2006, obteniendo 73,71% de los votos en esta entidad. Un total de 268.257 votos, el 73,71% de los votos escrutados. Mira, ¿qué le dices a Hugo Chávez ahora que lo ve acá tan cerca tú como mujer de Estado Azul? Hugo Chávez, te amamos, la comuna socioproductiva Gran Mariscal Sucre presente, comandante. En este Estado Hugo Chávez ganó en el 2006 con 73% de los votos. ¿Cuál es la meta para el 7 de octubre? El 100% de los votos. Chávez, la comuna, presente. Palabras de quienes han salido a la calle a acompañar a Hugo Chávez, quien inicia esta gran movilización. Ha recorrido los pueblos del oriente del país, desde el sur hasta el norte. Podemos decirle que el día de ayer, Hugo Chávez trasladó, se trasladó por tierra, desde la faja petrolífera de los Inoncos, hasta prácticamente el estado de Azul, hasta llegar hasta acá hasta Comandá, haciendo un recorrido de calidad primero de presidente, dando la inspección de algunas obras de reparación de realidad, y luego visitando a la casa, a las personas de los distintos poblados por donde ha venido pasando. Vamos a continuar conversando con quienes viven esta movilización. El día de hoy vamos a tratar de conversar con los jóvenes y las mujeres que acompañan esta movilización. Bueno, ¿por qué acompaña a Hugo Chávez? ¿Por qué el pueblo de Sucre ha salido a la calle el día de hoy a acompañar a Hugo Chávez? Porque Chávez, amor, es patria, es pueblo, es el corazón, es el corazón de toda Venezuela. Chávez, amor, es patria. Chávez es todo, todo, todo. Lo quiero y lo amo, que Dios le dé divisa luz. El año 2006 Chávez obtuvo la victoria en el estado de Sucre con más del 73% de los votos. ¿Cuál es la meta para este 7 de octubre? Tomando en cuenta que en el 2006 obtuvo más del 73% de los votos. Aspiramos y esperemos que ganemos con los 10 millones, como lo decimos, le deseamos a Dios, toda la felicidad del mundo a todos nosotros, al movimiento electoral del pueblo, que somos aliados al partido del presidente, que Dios le bendiga. Y vamos a comenzar aquí en el estado de Sucre por mucho tiempo. Muchísimas gracias por tu participación. Escuchamos palabras de quienes acompañan esta movilización el día de hoy, que les han salido a esta gran avenida. Mira, estamos en vivo para Venezolana de Televisión. Vamos a tratar de escuchar a la gente que quiere manifestarle. Estamos en vivo para Venezolana de Televisión. Estamos en vivo para Venezolana de Televisión. En más, ¿qué le dices a Hugo Chávez? ¿Por qué ha salido a la calle el estado de Sucre el día de hoy? Mira, el pueblo del estado de Sucre sale nuevamente a la calle en respaldo del comandante presidente Hugo Chávez, en respaldo del candidato del amor, del candidato del pueblo, porque el pueblo venezolano selló un pacto definitivo que está atado con lazos de amor al lado del comandante presidente. Mira, como puedes observar, la avenida Nueva Toledo, la avenida Panamericana, el sector bebedero, totalmente full. El pueblo de Sucre sigue siendo territorio chavista y vamos a materializar el triunfo del candidato del corazón de nuestra patria. Mira, en el año 2006, Hugo Chávez obtuvo la victoria con el 73,71% de los votos. ¿Cuál es la meta para este 7 de octubre? Mira, la meta en el estado de Sucre es de 80%. Inclusive, tenemos municipios en donde él en estos momentos, previo sondeo, supera el 82% de los votos. Vuelvo y te repito, la gestión de gobierno del comandante presidente Hugo Chávez ha sido exitosa. Por eso es el candidato de la patria, el candidato del pueblo, y aquí no hay más junte que valga. Capri de Radoz, y me junte, que lo decimos desde el estado de Sucre, prepárate, porque luego que Divisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, de los resultados, lo único que te queda es reconocer la victoria indiscutible de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. En este momento, esta gran movilización va a entrar a la avenida Panamericana, sale de la calle 1 del sector El Bebedero, para transitar por toda la avenida Panamericana, y luego cruzar hacia una de las avenidas principales, pedimos la de esta capital del estado. Hablando un poco sobre la gestión que ha tenido Hugo Chávez, un estado que lo respalda, con una votación que supera el 73% de los votos, y es que durante el año 2011, solamente durante el año 2011, la misión Barrio Adentro ha atendido a 3.038.168 personas en los consultorios populares, en los centros de salud, que conforman todos los niveles de la misión Barrio Adentro. De todas estas atenciones, resaltan un total de 2.180.112 personas, quienes acudieron a consultorios médicos populares, 470.000 personas a centro de diagnóstico integral, unas 2.700 a los centros de alta tecnología, que han sido instalados en este estado Sucre. Asimismo, son un total de 102.458 personas, las que fueron asistidas en la sala de rehabilitación integral, y 263.232 quienes han recibido atención en los centros odontológicos. Por último, son un total de 7.828 pacientes, que han sido atendidos en el centro de odontología especializada. Además, en el estado Sucre, se contempla, o hay un total de 214 consultorios médicos populares, 17 centros de diagnóstico integral, 18 salas de rehabilitación integral, y un centro de alta tecnología que funciona en el hospital Dr. Julio Rodríguez, en Cumaná, que es la capital de este estado. Hay unas 26 clínicas odontológicas, 15 ópticas populares, y el hospital materno infantil Candelaria García, ubicado en Carupano, municipio Bermúdez, donde esta misión ha atendido a un total de 11.504 mujeres, quienes han provenido de los 11 municipios del estado Sucre, y quienes también vienen, además de los estados vecinos, del estado Suárez y del estado Monagas. Esto es parte de lo que hasta ahora se hizo, solamente durante el año pasado, el año 2011. Mira, estamos en vivo para venezolanas de televisión, porque es las mujeres jóvenes como ustedes salen a la calle a respaldar al candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez. Estamos esperando que sea una derrota constructiva, el presidente va a ganar, y nosotros lo estamos apoyando porque es el candidato del pueblo, el que nos va a votar. ¡Suscríbete a las misiones! ¡Las misiones! ¡Todos lo estamos respaldando! ¡Chávez, Palate! ¡Sucre está contigo! Mira, aquí en el estado Sucre, en el año 2006, Hugo Chávez sacó 73,71% de la votación. ¿Cuál es la meta para este 7 de octubre? Este 7 de octubre la meta son 10 millones de votos y más. Muchísimas gracias. Gracias a parte de la emoción de la mujer venezolana que acompaña a el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, quien viene por toda esta avenida Panamericana para compartir. Aquí, al final de la avenida Panamericana, doblará esta emocionante caravana para entrar en la ruta final con miras, a llegar a la tarima en donde se espera que el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, se dirija a todas las habitantes del estado Sucre. Mira, estamos en vivo para la venezolana de televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez que viene allá atrás? ¡Que lo amo, lo haces! ¡Es mi presidente! ¡Emoción de quienes están bailando alrededor del camión en donde viene el candidato Hugo Chávez. Mira, estamos en vivo para la venezolana de televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez tú como mujer venezolana? Que lo quiero, que le doy gracias por la bequita de mi papá. Ahorita la estoy sosteniendo con su bequita. Él tiene 85 años, yo tengo un problema, yo le mandé una carta. Pero para adelante, mi comandante, que estamos aquí contigo, mi comandante. Gracias por la participación. Escuchamos la emoción de quien nos ha acompañado esta movilización. Mira, estamos en vivo para la venezolana de televisión. ¿Qué le dices a Hugo Chávez que viene allá atrás? ¡Que lo amo, que lo quiero mucho, que es mi presidente! ¿Por qué Hugo Chávez? Porque él es el comandante del pueblo, el presidente del pueblo. Gracias por tus palabras. Nosotros escuchamos la emoción, el cariño, el sentimiento del pueblo venezolano Asia. Quien representa, y así lo ha dicho en reiteradas oportunidades, la candidatura de estos sectores. La candidatura de la mayoría de los venezolanos que han visto materializado parte del trabajo. Y es que, por ejemplo, acá en el estado Sucre, para ustedes que nos escuchan a través de venezolanas de televisión, solamente la misión Mercal, en lo que va de año, estos seis meses, ha comercializado la cantidad de 21.718 toneladas, millones de toneladas de alimentos, perdón. Estos productos subsidiados y no subsidiados de la red comercial y de la red social. En la revolución, Hugo Chávez, bien, nos informan que nuestro compañero Eduardo Silver está en la tarima con más impresiones del pueblo que ha salido a las calles a recibir al candidato de la revolución. Escuchemos. Para hablar de esto, la independencia nacional está incluida dentro de los cinco grandes objetivos históricos que fueron presentados dentro del programa de gobierno para el segundo plazo socialista de la Nación y el programa de gobierno 2013-2019. Y el primero de estos objetivos está hoy relativo a la consolidación de nuestra independencia. Se refiere al conjunto de objetivos nacionales y estratégicos en los órdenes políticos, económicos, social y cultural, principalmente cuyo alcance nos permita sentar la base para la irreversibilidad de esta situación de la soberanía de nuestra patria. Es decir, para que este proceso político que ha venido liberando, que ha venido permitiendo que desde las instituciones del Estado se eleve la inversión social. ¡Bien escuchábamos entonces! Bien, escuchábamos entonces a nuestro compañero Hernán Canorea. Nos informa nuevamente que nuestro compañero Eduardo Silber está listo para relatarnos. Esa es la tarima. Eduardo, te escuchamos. Atentos ya al arribo del candidato Hugo Chávez a la tarima, el punto donde culmina esta concentración que se ha realizado el día de hoy en Cumaná. Importante destacar, 1.3 kilómetros ha recorrido Hugo Chávez desde el punto de inicio. Y acá estos ciudadanos se encuentran presentes desde las 5 de la mañana. Algunos de ellos inclusive comentaron que durmieron durante toda la noche acá. Sin importar la lluvia, sin importar el calor, estos ciudadanos se encuentran acá y conversamos. Señora, usted me decía, me explicaba por qué estaba esperando con tanta ansia a Hugo Chávez. Porque eres amor, eres esperanza, eres todo lo de Venezuela, eres grande. Señora, usted, ¿por qué apoya al candidato Hugo Chávez? Porque es el presidente que le ha dado libertad para hacer todo lo que uno quiera aquí en Venezuela, ahí en otro país. ¿Por qué la mujer venezolana apoya tanto a Hugo Chávez? Porque le ha ayudado bastante a todas las mujeres venezolanas. Sobre todo con todas las misiones. Sí, señora, ¿por qué apoya a Hugo Chávez? ¿Por qué lo espera? Es el único presidente que ha dado respeto y dignidad a los venezolanos. Ha defendido la revolución, la salud, la educación. Yo soy educadora y primera vez que tenemos un sistema educativo tan bueno, tan especial, porque las ideas del presidente nos llevan a la libertad y a la revolución. Estamos dignificando nuestra patria, nuestro país, y por eso amamos a nuestro presidente. Y aquí lo vamos a defender. El 7 de octubre tendremos la victoria total y rotunda con nuestro presidente. ¿Qué es lo que dicen ustedes en las comunidades para apoyar a Hugo Chávez? Mira, estamos visitando casa por casa para llevar a cada uno de los venezolanos al centro de votación, porque no nos vamos a quedar en la casa sentados. Tenemos que defender la revolución. Y nuestra revolución es líderes al presidente Hugo Chávez Fría. Amigo, ¿por qué la juventud del Estado Sucre apoya a Hugo Chávez? La juventud apoya al presidente porque es el presidente de la bondad, de la humildad. Es el presidente que se le ha metido en el corazón, en la mente de los ciudadanos venezolanos. Aquí estamos, presidente, apoyándolo a ustedes de la UVB, de la Misión Sucre. Desde todo corazón, vamos a estar con ustedes firmes en la batalla final del 7 de octubre, mi comandante. ¿Cómo se organiza la juventud para apoyar a Hugo Chávez, sobre todo en la candidatura y las elecciones del próximo 7 de octubre? La juventud se está organizando día a día más en las comunidades penetradas y en el corazón de todas las comunidades. Los utilizamos casa por casa, tocando, preguntando. El presidente es el presidente que tenemos actual y el presidente que vamos a ganar. Vamos a vencer con todo, mi comandante. Se acerca del candidato Hugo Chávez a la tarima que se ha dispuesto para culminar esta caminata, este acompañamiento popular que le dan los ciudadanos de Cumaná a Hugo Chávez. Importante destacar sobre todo cómo se encuentran presentes acá y desde qué hora. Desde las 5 de la mañana muchos ciudadanos están presentes acá. Tendiendo nada más de tener contacto, cercanía al candidato Hugo Chávez Frías. Y es que se ha comprendido la importancia que tiene la participación popular de todo este proceso que se lleva adelante, sobre todo en el aspecto de democracia. El candidato Hugo Chávez hace minutos declaró sobre la importancia que tiene el respeto al árbitro, el acompañamiento popular para profundizar los procesos que se llevan justamente en materia de democracia en nuestro país. Para el candidato Hugo Chávez está justamente el Cumaná, una ciudad que para él regala amor, regala pasión, regala sobre todo recuerdos por su cercanía que tuvo hace aproximadamente 40 años el candidato Hugo Chávez acá en este estado. Lo importante también destacar cómo el día de hoy en las calles se siente este contacto popular. Muchos atentos al arribo de Hugo Chávez a este punto. Un punto que recordemos inclusive se montó esta estructura, esta tarima en compañía de los sectores populares. Y se puede destacar esto justamente por el proceso de acompañamiento que dan los ciudadanos. Hugo Chávez hace minutos habló de optimismo, habló de alegría, habló de una tierra rebelde, de una tierra heroica. Así califica a Hugo Chávez a Cumaná y a su pueblo. Hablaba sobre las mujeres, la juventud, los trabajadores, los pescadores, que han despertado una conciencia popular. Una conciencia popular que a su punto de vista es de gran importancia. Hablaba también de las elecciones, serán las más transparentes que se puedan evidenciar en el país. Y es por el proceso de apoyo popular que dan cada ciudadano al Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que ha trabajado directamente en el proceso de enriquecer en materia de tecnología y el blindaje de votos. Ha sido reconocido, inclusive internacionalmente. Digo Hugo Chávez hace minutos también, vamos a contribuir al simulacro para fortalecer las instituciones y reconocer el árbitro. Ha sido dicho Hugo Chávez hace minutos, sobre todo por la jornada que se va a realizar el próximo domingo. Una jornada donde se va a medir inclusive la maquinaria del comando Carabobo. Como ha sido dicho hace unos días Jorge Rodríguez, hablando acerca de para qué se va a utilizar también este proceso que se va a realizar este domingo. Y es justamente para calentar los motores, para calentar la calle en el aspecto popular. Ya muy atentos al arribo de Hugo Chávez, candidato a la carima, y también estar atentos a sus palabras. Palabras que viene pronunciando justamente desde el día de ayer, cuando arribó en horas de la noche el candidato Hugo Chávez a Cumaná. Hablaba acerca de lo que es la importancia que tiene para él, trascender escalones, hablaba justamente el candidato Hugo Chávez. Que van superando poco a poco el pueblo venezolano. Dice que hay barreras que ya no son irreversibles. Que llegará un momento en que el socialismo en nuestro país será un proceso que no tiene reversa. Y que estará dentro de cada una de las conciencias populares. Habló sobre sus grandes cintos objetivos que forman parte de su campaña. Y que también explica constantemente a los ciudadanos. Ya se acerca Hugo Chávez, arriba Hugo Chávez, a esta carima dispuesta para que se pueda conversar con los ciudadanos. Y vamos a llevarle a ustedes parte de lo que es el ambiente acá. Y vamos a llevarle a ustedes parte de lo que es el ambiente acá. Y vamos a llevarle a ustedes parte de lo que es el ambiente acá. Y vamos a llevarle a ustedes parte de lo que es el ambiente acá. Y vamos a llevarle a ustedes parte de lo que es el ambiente acá. Con sabes de corazón, con sabes de corazón, sí, yo quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera, el mundo que me hará crecer, su corazón es bueno, su corazón es bueno, sí, yo quiero un mundo sin herida. Yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre bien, su corazón es bueno, su corazón es bueno, su corazón es bueno, yo no sé qué juntos vamos a vencer, hoy vamos a cambiar el mundo. Vive tu vida, da la alegría, escúchame lo que te estoy diciendo, no más barreras, al sentimiento, sabe el corazón del suelo. Vive tu vida, da la alegría, no pongas menos y tal mundo entero, si viviremos, viviremos, sabe el corazón del suelo. Vive tu vida, da la alegría, no pongas menos y tal mundo entero, si viviremos, sabe el corazón del suelo. Vive tu vida, da la alegría, escúchame lo que te estoy diciendo, no más barreras, al sentimiento, sabe el corazón del suelo. Vive tu vida, da la alegría, no pongas menos y tal mundo entero, si viviremos, viviremos, sabe el corazón del suelo. Vive tu vida, da la alegría, no pongas menos y tal mundo entero, si viviremos, sabe el corazón del suelo. Vive tu vida, da la alegría, no pongas menos y tal mundo entero, si viviremos, viviremos, sabe el corazón del suelo. Vive tu vida, da la alegría, no pongas menos y tal mundo entero, si viviremos, viviremos, sabe el corazón del suelo. Vive tu vida, da la alegría, no pongas menos y tal mundo entero, si viviremos, sabe el corazón del suelo. Vive tu vida, da la alegría, no pongas menos y tal. Vive tu vida, da la alegría, no pongas menos y tal mundo entero, si viviremos, sabe el corazón del suelo. ¡Vamos ahora, compatriotas, a oír al vocero de Cumaná, de los pescadores, Tomillo Hernández, para recibir a nuestro comandante, el candidato de la patria, Hugo Chávez! ¡Buenas noches, Puebla de Sucre! ¡Vamos a dar la revolucionaria de Sucre! Yo le voy a contar una historia extra escrita. Un gran general, en aquellos años, hoy, gran mariscal, le digo a sus soldados, en la gran batalla de Ayacucho, que ya el gran Simón le había avisado, que el Santísimo Creador le había dicho, que ya nos veía con la boca puesta encima de los cadáveres de su enemigo. Yo le digo hoy, para recibir al comandante jefe, camarada, no temáis, que ya el comandante Chávez nos ha dicho que el 7 de octubre le daremos nosotros, el pueblo de Sucre, la paliza más grande que oposición alguna había recibido en la historia política de nuestro país. ¡Bienvenido, comandante Chávez! ¡Bienvenido, comandante Chávez! ¡A la patria de Simón Bolívar! ¡Bienvenido, comandante Chávez! ¡Bienvenido, gran comandante Chávez! ¡Gracias, comandante! ¡Bienvenido, comandante Chávez! ¡Bienvenido, gran comandante Chávez! ¡Bienvenido, gran comandante Chávez! El candidato Hugo Chávez, Cumaná se ha desbordado, sus calles se han desbordado, 1.3 kilómetros de recorrido se han realizado el día de hoy en compañía de los ciudadanos. Es importante destacar la presencia popular, apoyando al candidato Hugo Chávez y él. ¿Por qué? Hablan ellos de amor, hablan ellos de futuro, hablan ellos de respaldo a todo lo que tiene que ver con políticas sociales. Y cómo, por ejemplo, la mujer de Cumaná se siente tomada en cuenta. Ahora hablamos hace minutos con una educadora y ella decía que el proceso de fortalecimiento de conciencia dentro de las escuelas, dentro de lo que es la formación de niños y niñas, es importante destacarlo para poder continuar el apoyo a Hugo Chávez. Un pescador hablaba hace minutos. Sonido de tartar. Sonido de tartar. Sonido de tartar. Sonido de artigo. ¡Viva la gente! ¡Que joven su rosa y de patrío! ¡Ay, que canto! ¡Que es el rato de todos! ¡Que el río de los hijos no nos desnudó! ¡Ay, que canto! ¡Que es el rato de todos! ¡Que es el rato de todos! ¡Que el río de los hijos no nos desnudó! ¡Que el río de los hijos no nos desnudó! ¡Ay, que canto! ¡Que es el rato de todos! ¡Ay, que canto! ¡Que es el rato de todos! ¡Viva la Cumaná! ¡Viva Sucre! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución familiariana! ¿Cómo estás, Cumaná, 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 Cumaná? ¡Ay, Cumaná, quien te viera! ¡Si por tus calles pasearas! ¡Ya San Francisco fuera! ¡La misa de madrugada, Cumaná! ¡Cuánto te amo, Cumaná! ¡Cumana, ciudad heroica, mariscala de América! ¡Ciudad libertadora del Manzanares! ¡Río Manzanares, déjame pasar! ¡El Maristema, el Maristema! ¡Manzanares, manzanares, manzanares! ¡El Caribe, Cumaná, Cariaco, Parúspano, Guiria, Cumanacoa! Y todos estos pueblos queridos, añorados, de cuantos años de batalla. Un saludo muy especial a todo el pueblo del Estado Sucre, a todo el pueblo de Cumaná y a todos los pueblos de esta tierra heroica del Estado Sucre. Un saludo muy especial a la juventud sucrense y sucrista y bolivariana de esta tierra. ¡A las mujeres! ¡Que sucre a los trabajadores, a los pescadores! Gracias, Domilio, por tus palabras de bienvenida a nombre de los trabajadores, trabajadoras, pescadoras y pescadores de esta tierra bonita y buena. Un saludo, pues, a todos los cumaneses y las cumanesas, los sucrenses y las sucrenses, con todo mi corazón, que ustedes saben, está anidado también en esta tierra. Tierra buena, tierra heroica, ¡ay, Cumaná, quien te viera! Bueno, se hizo de noche, después de esta intensa caravana, por estas calles, por estas avenidas de Cumaná. Gracias, Dios mío, siempre te doy y te daré por permitirme estar de nuevo aquí en Cumaná, en las calles, con el pueblo heroico de Cumaná y de Sucre. Gracias, Dios mío, gracias, 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 pueblo mío, por tanto amor, por tanta fuerza que ustedes me inyectan para seguir batallando, para seguir viviendo, para seguir luchando y para seguir triunfando, porque nosotros seguiremos viviendo y seguiremos venciendo. Hoy, hoy, hoy es ya 23 de agosto, no, 23, jueves 23, ya lo que quedan son siete días de este mes de agosto, el mes de septiembre y los seis días del mes de octubre. El 7 de octubre, el pueblo de Cumaná, el pueblo de Sucre y el pueblo de Venezuela, escribirá otra página brillante en su historia revolucionaria, en su heroica historia. Estaba recordando una frase de mi general Sucre, Mariscal Sucre, Antonio José de Sucre. Una frase del Mariscal Sucre, en una carta que le dirigió a la municipalidad de Cumaná, desde el Potosí, allá, donde hoy está Bolivia, le escribió Sucre al pueblo de Cumaná, una carta. 1825, y le dice al pueblo de Cumaná, le dice, nunca, nunca he olvidado a mi lar nativo, a mi Cumaná, Cumaná siempre ha estado en mi corazón, dice Sucre, al pueblo cumanés. Y les dice, Cochabamba, me regaló una pluma de oro, para que yo escriba, en letras doradas, la historia de Ayacucho. Yo prefiero enviárselo al pueblo de Cumaná, para que el pueblo de Cumaná, escriba con letras de oro, el aporte y el sacrificio a la revolución, a la revolución de Bolívar, de Sucre. Han pasado casi 200 años, la pluma de oro de Cochabamba, está viva en Cumaná. Y con esa pluma de oro, el pueblo de Cumaná, el pueblo de Sucre y el pueblo venezolano, hemos venido escribiendo en letras doradas e imborrables, la nueva historia de la revolución bolivariana. La nueva patria, la nueva patria, esta nueva patria que ha nacido al calor de la nueva revolución, del nuevo socialismo, de esta nueva historia. Y sin duda que Cumaná, sin duda que el Estado Sucre y el Oriente venezolano, todos los pueblos de Oriente, cuántos aportes heroicos, cuántos sacrificios, cuántos esfuerzos, por la causa de la independencia en estos 200 años. Todos estos pueblos son pueblos heroicos, todo el pueblo venezolano. Yo quiero solo, con esta breve referencia a nuestra historia, rendir tributo al mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, al pueblo de Cumaná, al pueblo de Sucre, a los pueblos de Oriente y venezolanos, y a todo el pueblo de Venezuela. Desde Cumaná, desde Cumaná, esta ciudad, la primogénita del continente. Bueno, fíjate, Cumaná va a cumplir 500 años, 500 años va a cumplir Cumaná en el año 2000, 2015. Apenas faltan tres años, tres años, para que Cumaná cumpla 500 años, la ciudad primogénita y primera del continente suramericano, Cumaná. Desde ahora, preparémonos, pues, para celebrar por todo lo alto, no solo en Venezuela, sino en Sudamérica, los 500 años de esta ciudad heroica. ¡Cumaná, Cumaná, 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 ¡viva Cumaná! Por 5.000 siglos más, una heroica, una libertadora, Cumaná. Ahora, compatriotas, en verdad se hizo de noche, la lluvia retardó un poco el inicio de la jornada, pero a pesar de la lluvia de esta tarde, aquí está el pueblo de Cumaná y los pueblos de Sucre desbordados, en todas estas calles y avenidas de esta ciudad, añorada y querida. Ahora, cada vez que a mí me nombran Cumaná, me llueve, me cae, se desata como una gran avalancha de recuerdos, son como casi 40 años de recuerdos, por aquí está mi hija María, y yo recuerdo cuando tenía la edad de mi hija María, ¿dónde está María? Por allá está María, María, mi María, mi negrita María, ve, María, cuando yo vine a Cumaná a trabajar en 1977, estaba muy enamorado de la mamá de María, que se llama Nancy, y aquí vivimos un tiempo en Cumaná, donde Doña Paquita, una residencia que había, bueno, no sé si existirá, ¿verdad? Era 1977, ya yo andaba un poco encendido, en fuego patrio, y estuve a punto de irme para la guerrilla, desde aquí, desde Cumaná, con unos soldados de mi batallón, y una de las cosas por las que no me fui, es que estaba demasiado, como se dice ahora, demasiado enamorado de la negra Nancy de tu mamá. María, María Gabriela, vaya mi niña. Bueno, fíjense cuántos recuerdos, pues, han pasado casi 40 años, y aquí está el mismo soldado, Hugo Chávez, una vez, una vez más, gracias a Dios, gracias a mi Señor Cristo Redentor, que me ha dado vida, y gracias a ustedes por su amor y su apoyo, aquí está el soldado Hugo Chávez, una vez más, en las calles del pueblo, y con el pueblo, conduciendo una nueva batalla, una nueva jornada, dentro de este camino revolucionario, y, fíjense una cosa, 23 de agosto, dije que era, ¿no?, 23 de agosto, la victoria revolucionaria del 7 de octubre es incuestionable, hasta desde el fondo del mar salen ya los gritos, el 7 de octubre, gana Chávez las elecciones presidenciales. Sin embargo, les digo dos o tres cosas al respecto, primero, no es para cantar victoria, saludo a todo el comando de campaña Carabobo, el comando nacional de campaña, ahí está Jorge Rodríguez, el jefe del comando de campaña, Diosdado Cabello, Maripil y Hernández, y todos los compañeros y compañeras del comando, saludo al comando regional de campaña Carabobo, a los comandos municipales, los comandos parroquiales, las bases de patrulla, ¿dónde están las patrullas?, las bases de patrulla, el patrullaje, el 1x10, ¿ya tienen el 1x10?, ah, pero hay que ir a convencer, hay que ir más allá, de nuestras propias filas, la unidad, la unidad del pueblo de Sucre, la unidad del pueblo venezolano, es vital, fortalecer la unidad, el despliegue, de las patrullas, las bases de patrulla, el próximo domingo, hay una, un simulacro, estamos preparados aquí, para el simulacro, ¿verdad?, vamos a apoyar al Consejo Nacional Electoral, desde aquí les saludamos, con todo nuestro respeto, a la institucionalidad democrática del país, a las instituciones del Estado Bolivariano, y pedimos a todos los sectores de la vida nacional, que respeten al Consejo Nacional Electoral, que respetemos al árbitro, que respetemos la Constitución, que respetemos las leyes, y especialmente, que respetemos la voluntad soberana del pueblo, que una vez más, se va a expresar libre, y soberana, el próximo 7 de octubre, pero por eso les decía, no es para cantar victoria, nosotros vamos a ganar, pero tenemos que arreciar la batalla, todos estos días que quedan, todas estas semanas que quedan, mucha estrategia, mucha táctica, mucha organización, la logística, el impulso, el liderazgo, mucha emoción, mucha pasión patria, mucha alegría, mucho optimismo, mucha idea, recuerden que nosotros sí tenemos, un proyecto, un proyecto patrio, el proyecto nacional Simón Bolívar, y sus cinco grandes objetivos históricos, ya se lo saben, ¿no? ¿Sí? ¿Se lo saben? ¿Cuál es el primero? A ver, ¿cómo se llama el...? ¿Cómo...? ¿Cuál es el primer gran objetivo histórico, del proyecto nacional Simón Bolívar? ¡Sí! Vamos a ver, no oigo bien, uno, dos, tres. ¡Sí! La independencia, muy bien, muy bien, muy bien, 100 puntos tienen ahí en el primero, bueno, 100 no, 20 puntos, cada pregunta vale 20. Segunda pregunta, ¿cuál es el segundo gran objetivo? ¡Sí! A ver, por aquí, uno, dos, tres. ¡Sí! Capitalismo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Socialismo! ¡Ajá! 20 puntos más, llevan 40. ¿El tercero cuál es? Vamos a ver, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. País potencia, en la gran potencia, América Latina y el Caribe, llevan 60 puntos ya. ¿El cuarto cuál es? ¡Ah! Ese no se lo saben, el cuarto. ¿No se lo saben? A ver, uno, dos, tres. La geopolítica, la nueva geopolítica, el mundo pluripolar. ¡Ah! Este sí, como que no se lo saben. ¡Ah! Negra, ¿cuál es el último? ¡Destruir la especie humana! ¡Ah! Esa la destruye el capitalismo. El socialismo contribuye a salvar la especie humana, la vida en el planeta Tierra. Son los cinco grandes objetivos. Por eso les digo, arreciemos la discusión, el debate. Con argumentos hay que convencer, primero convencernos nosotros mismos y luego convencer a la gran mayoría. Miren, yo aspiro en verdad los 10 millones de votos. Los 10 millones de votos el 7 de octubre. Y que pasemos el 70% de los votos para allá, para arriba. Pero para eso hay que trabajar muy duro. Que no se nos quede ni un solo voto fuera del sistema de las urnas electorales. Todos a votar y todos a votar por Chávez. Porque cuando tú votas por Chávez, no es por mí que estás votando. No. Estás votando por tus hijos, por tus hijas. Estás votando por la patria. Estás votando por el futuro. Estás votando por la dignidad nacional. Porque Chávez es el candidato de la dignidad nacional. Estás votando por la independencia. ¿Quién es el candidato de la burguesía? No. ¿Quién es el candidato del imperio yanquis? No. ¿Quién es el candidato de los ricachones? No. ¿Quién es el candidato de los banqueros prófugos? No. ¿Quién es el candidato de la colonia? No. ¿Quién es el candidato de la patria? No. La patria va a ganar el 7 de octubre. Es la patria la que va a ganar. es la revolución es el futuro porque nosotros somos el futuro nosotros somos la patria nosotros somos la alegría nosotros somos el amor nosotros somos lo nuevo la burguesía y su candidato representan el capitalismo lo viejo el pasado más nefasto lo representa el candidato burgués representa, bueno, es el candidato adeco o no es candidato adeco aunque él trata de esconderlo, ¿no? pero es candidato adeco es el candidato copellano es el candidato de las élites económicas de la gran burguesía o no lo es ¿es acaso el candidato burgués candidato del pueblo? ¿quién es el candidato del pueblo? ¿quién es el candidato de los patriotas? ¿quién es el candidato de la juventud? ¿quién es el candidato del futuro? Chávez no soy yo Chávez son ustedes Chávez eres tú Chávez eres tú mujer Chávez eres tú muchacha Chávez eres tú muchacho Chávez somos todos ya Chávez no soy yo en verdad Chávez es un pueblo es un concepto del chavismo como lo dicen a mí no me gustaba ni me gusta mucho hablar del chavismo pero pero lo entiendo claro que lo entiendo es un concepto nacional es una fortaleza nacional es la línea de fuerza más grande que tiene la revolución bolivariana la revolución socialista el pueblo bolivariano ahora por eso les decía compañeros compañeras hermanas hermanos 23 de agosto vamos a echar el resto lo que queda de agosto todo el mes de septiembre y lo que queda de octubre pero además de la emoción ¿verdad? además de estas grandes concentraciones y movilizaciones repito vamos a lo micro la organización en cada barrio en cada centro de votación en torno a cada mesa electoral la lista de los votantes el uno por diez y todo eso que ustedes saben preparar la logística preparar la movilización para el siete de octubre traducir cada alma bolivariana en un voto por la patria por el futuro eso se los encomiendo a todos los niveles de los comandos de campaña Carabobo y de manera especial al pueblo venezolano y en este caso al pueblo del estado Sucre a las mujeres de Sucre a los hombres de Sucre a la juventud de Sucre a todas y a todos por aquí tenemos nosotros por cierto unos invitados internacionales que están con nosotros si me dan la lista se los agradezco mucho ¿verdad? ahora vamos a saludar a un conjunto de invitados que han venido al encuentro internacional de juventudes hablando de la juventud en solidaridad con Venezuela y la revolución aquí están con nosotros de Nicaragua la compañera Socorro Carranza vamos a darle un aplauso y en ella y con ella al pueblo de Sandino al pueblo de Nicaragua al compañero presidente Daniel Ortega y al Frente Sandinista de Liberación Nacional ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Sandino! ¡Viva Daniel! vamos a saludar también a la compañera María Ibarra de la República Argentina la juventud argentina desde aquí un saludo a la patria argentina a la patria del Che de Perón de Evita de la presidenta Cristina Fernández desde aquí nuestro saludo cargado de amor y de solidaridad con el pueblo argentino su juventud su batalla su pueblo de la República de Cuba el compañero Rolando Cordobés y desde aquí nuestro saludo eterno de solidaridad con Fidel Castro el comandante en jefe con Raúl el presidente cubano y el pueblo de Cuba la revolución socialista cubana desde Cumaná y Tamar de Oliveira de la República Federativa de Brasil ese gran pueblo hermano el pueblo de Tiravente de Abreu de Lima de Lula de Dilma un saludo Dilma un saludo Lula y un saludo a la juventud brasileña de la República de Brasil también el compañero Iván Sequera Iván nuestro abrazo nuestro saludo un festival internacional o encuentro internacional de la juventud de las juventudes del continente en apoyo a nuestra revolución eso hay que agradecerlo ¿verdad? vamos a darle un aplauso pues a este encuentro de la juventud de las juventudes revolucionarias de este mundo por su apoyo y su solidaridad porque yo estoy seguro que y tenemos que estar seguros de esto compañeros y compañeras en el mundo entero los ojos del mundo en estos momentos están puestos sobre Venezuela porque aquí se está dando una batalla a la que nosotros estamos dando que trasciende los límites de Venezuela y es una batalla la que venimos dando desde hace más de 20 años cuando comenzó esta revolución cuando despertó esta revolución es una batalla que ha impactado de manera muy importante en los eventos políticos que se han desatado en Sudamérica en Latinoamérica en el Caribe y además con un potencial muy grande para seguir impactando el curso político del continente americano y más allá de otras partes del mundo porque en verdad el capitalismo está en una crisis profunda tan profunda que no se puede comparar con ninguna de las crisis capitalistas de los últimos 200 años ahí está Europa quebrajándose ahí está Norteamérica en una crisis sin precedentes social económica política política ahora ¿cuál es la propuesta que hace aquí la gran burguesía? ¿cuál es la propuesta que hace aquí el candidato burgués? el capitalismo el capitalismo eso hay que tenerlo claro aquí hay solo dos propuestas la del capitalismo que sería volver atrás y volver a hundirnos en la dependencia y en la miseria y la propuesta del socialismo que es seguir abriendo los caminos de la patria nueva y construyendo la Venezuela del futuro esas son las dos propuestas no hay otra solo que el candidato burgués trata de enmascarar la propuesta burguesa burgués 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 Anoche llegué a Cumaná, cerca de la medianoche, un poco antes, veníamos desde allá, desde Puerto Ordaz, estuvimos en la faja petrolífera del Orinoco, dos días y luego nos venimos a Cumaná. Y llegué al sitio donde me tocaba descansar un poco, prendí el televisor y estaba viendo a Mario Silva en la hojilla, y estaba él transmitiendo un video de algo que comenzó llamándome mucho la atención y extrañándome. Un video de un programa que hubo ayer por la mañana, no sé en qué canal, no recuerdo. Lo cierto es que la oposición está haciendo aguas, haciendo aguas, el candidato no da para más, por más que le metan, bueno, miles de millones de dólares, por más asesores que tenga, por más marketing que hagan y un envoltorio es lo que tienen ahí. Toda una farsa, pero ahora resulta que ha salido, parece que un grupo de dirigentes de la oposición, denunciando algo muy importante, denuncian que el programa de gobierno de la oposición, lo cual no es extraño para mí, no es extraño, yo lo he venido diciendo. Miren, si aquí llegara a ganar la burguesía, imagínense ustedes eso por un instante. Imaginémonos eso por un instante. ¿Ustedes creen que si ganara la burguesía el 7 de octubre, ellos van a mantener, por ejemplo, la misión Barrio Adentro? ¿Ustedes creen que van a mantener los burgueses si llegan a ganar la misión Mercal? ¿Ustedes creen que van a seguir apoyando a los pescadores? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la ley y los decretos ordenando y prohibiendo la pesca de arrastre? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la gran misión Vivienda? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la gran misión en Amor Mayor? ¿Creen ustedes que la gran burguesía, si gobernara Venezuela, mantendría, por ejemplo, la gran misión Hijos de Venezuela? No, ustedes saben que no. Bueno, ellos comenzarían a eliminar esas grandes misiones. Y luego, como decía un dirigente de la oposición ayer, que salió a denunciar con un documento en la mano, a decir que eso era muy peligroso y que él no estaba de acuerdo, a alguien de la oposición, y diciendo que ellos no podían apoyar eso de la oposición, porque eso llevaría al país a una guerra civil. Y eso es absolutamente cierto, porque el pueblo venezolano, los trabajadores y trabajadoras venezolanas, ¿quién puede pensar que se quedarían de brazos cruzados, mientras les quitan de nuevo los derechos que han adquirido, gracias a la revolución bolivariana? ¿Se quedarían ustedes cruzados de brazos? ¿Comenzaría la persecución contra el pueblo? ¿Comenzaría la represión? ¿Comenzaría, bueno, igual como en el pasado, desapariciones, asesinatos, cárcel para los luchadores sociales, tortura, y además, se cerrarían las puertas para el desarrollo de Venezuela? Porque lo más importante que hemos logrado nosotros en estos años, lo voy a repetir de nuevo en Cumaná, es la independencia nacional, porque esa es la puerta abierta para el desarrollo integral del país. Y nosotros no vamos a permitir que se cierren de nuevo las puertas de la vida, las puertas de la esperanza, las puertas del futuro, las puertas de la justicia, las puertas de la patria. Pero yo quería referirme a ese evento. De las mismas filas opositoras, ahora comienzan a denunciar el peligro, se comienzan a dar cuenta del peligro que significa para todo el país el plan burgués. quitarle al pueblo mercal, por ejemplo. No, eso ya es un derecho del pueblo. La red mercal, pedemal, la misión alimentación, que hoy está atendiendo a millones de venezolanos y venezolanas, las casas de alimentación, la misión barrio adentro, salud gratuita y de calidad para todas y para todos. La gran misión vivienda Venezuela, que le va a proporcionar vivienda digna y subsidiada al pueblo, de forma tal que no quede una sola familia venezolana sin vivienda digna en los próximos seis años de revolución. Eso no lo haría nunca la burguesía. Eso solo es posible si nosotros ganamos las elecciones el 7 de octubre como las vamos a ganar por un nocau fulminante para seguir construyendo la Venezuela justa, la Venezuela de iguales, la Venezuela desarrollada, la Venezuela potencia como parte de la gran potencia de Mercosur, de América del Sur, del Alba. Como decía Sucre, así lo dijo el mariscal Sucre, desde allá, desde Bolivia, cuando era presidente de la República Hermana. Dijo, cuando los pueblos de este continente se fueron a la guerra por la independencia, por la independencia, lo hicieron también por la igualdad, por la justicia, igualdad y libertad, libertad e igualdad son hermanas inseparables. Sin igualdad, ¿para qué sirve la libertad? Ah, bueno, sí sirve para muchos, para que los poderosos exploten a los pobres. Sólo la igualdad es la liberadora, el gran motor que libera al ser humano de la explotación, de la miseria, de la pobreza. La igualdad, el reino de la igualdad, el reino de Cristo, lo decimos desde nuestro corazón cristiano. Ahora fíjense ustedes, hermanos y hermanas, compañeros de Cumaná, de Sucre, en este proceso que va a continuar después del 7 de octubre, con el favor de Dios y el esfuerzo de todos nosotros, ¿verdad? El gran polo patriótico, saludo al gran polo patriótico de Cumaná, del Estado Sucre y de toda Venezuela, la gran unidad patriótica, nosotros estoy seguro que vamos a ganar el 7 de octubre, estoy completamente seguro, ahora, eso no está ya ni en discusión quién va a ganar el 7 de octubre, ya eso ni se discute, va a ganar Chávez, va a ganar el pueblo, va a ganar la revolución, ahora, se trata, se trata, ya no de quién va a ganar, no, ya eso está escrito con letras de oro, con letras de pueblo, se trata ahora de responder la pregunta, ¿por cuánta diferencia va a ganar Chávez el 7 de octubre? ¿Cuál es la diferencia entre los votos de Chávez y los votos del candidato Majunche? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la diferencia? ¿Cuánto? El padrón electoral son, Jorge, 18 poco más de 18 millones de votantes, poco más de 18 millones vamos a votar, ¿verdad? Estamos registrados, pues. Ahora, la abstención, hay un grupo de venezolanos que lamentablemente no va a votar, ojalá votáramos todos y todas, yo los invito a que todos vayamos a votar, pero se estima que cerca de un 20% no vaya a votar, eso ha bajado bastante, porque aquí la abstención en elecciones presidenciales llegó a pasar hasta el 60%, ahora ha bajado a 20, ¿cuál es el 20% de 18? 2 por 8, 16, 2 por 1, 2, 3, 3.8, 3.6, vamos a restarle a 18, 3.6, quedarían cerca de 15, más o menos 15 millones, ¿verdad? 14 millones y medio aproximadamente, 14 millones y medio, porque el registro es un poquito más de 18. Ahora, si vamos a votar 14 millones y medio, votan por Chávez, y nosotros sacamos 70% de los votos, es decir, de cada 10, 7 votan por Chávez, ¿cuánto sería eso? Sácame la cuenta ahí, matemática. ¿Ah? de 14.5, dijimos, 14.5, si le sacamos el 7% son 7 por 5, 35, van 3, 7 por 4, 28, 31, van 3, 7 por 1, 7, 7, y 3, 10, más de 10 millones de votos, ¿ves? nosotros sacaremos 10 millones de votos, si sacamos 70% de los votos, por ahí va la cifra redonda, cerca de 70% de los votos, y que la burguesía se quede, bueno, con el otro 30%, el 30% sería 4 millones y medio, de 4 millones y medio a 10 millones, la diferencia sería nada más ni nada menos que casi 6 millones de votos por el buche de diferencia. Ahora, eso es fácil, ¿ustedes creen que eso es fácil? De que ganamos, ganamos, pero se trata de ganar por knockout arrasador, ese término no existe en el boxeo, no, knockout arrasador, aquí estoy en una ciudad que ha parido campeones mundiales y grandes boxeadores, knockout arrasador, eso no existe en el boxeo, ¿no? No existe en el boxeo, pero existe en la política, nosotros vamos a ganar el 7 de octubre por knockout arrasador, va a ser un arrase, pero para eso hay que trabajar muy duro, repito, muy duro todos los días que vienen, todas las noches que vienen. Por otra parte, hay otro asunto al que hay que prestarle mucha atención, oído al tambor, los planes desestabilizadores de la burguesía, ellos andan nerviosos, veanle la cara al candidato burgués, anda bastante nervioso, anda como desequilibrado un poco, los ojos los tiene más brotados que de costumbre, los ojos los tiene más brotados, yo le recomiendo a él, como yo he pasado por bastante campaña electoral, le recomiendo que coja mínimo, porque además ya se le cayó una careta que él quiso ponerse, no, yo no ofendo a nadie, el que ofende es el presidente, se la pasa insultando y tal, por ahí dijo ayer que yo, el presidente, lo cual es una gran irresponsabilidad, no es alguien que pretende ser presidente, ¿eh? Dijo que Chávez, el presidente, es aliado del narcotráfico, ¿eh? que yo soy aliado de la guerrilla, que yo soy aliado de la delincuencia, ¿quién insulta a quién entonces? ¿no es eso un insulto? Ahora, yo no lo voy a insultar a él, pero sí voy a decir la verdad, porque él está mintiendo, yo no soy ningún aliado de guerrilla, ni de narcotráfico, eso es lo que dice el imperio, le está repitiendo el mensaje del imperio, lo ve que es el candidato del imperio, se le cayó la máscara, ahora, él sí es verdad, que es aliado de los paramilitares, él es aliado de los banqueros prófugos, él es aliado, bueno, no es que es aliado, es parte de la gran burguesía, que se enriqueció aquí, robándole el petróleo a los venezolanos, robándole la riqueza al pueblo, eso sí es verdad que es, pero bueno, se le cayó la máscara, y anda desesperado, anda desesperado, no da más, no da más, anda brotado, anda como brotado, los ojos, ahora, detrás de eso hay un peligro, detrás de eso hay un peligro que al que yo quiero alertar al país, porque el candidato burgués, muchos dicen que es un pobre candidato, que es un candidato muy malo, bueno, desde algún punto de vista lo es, yo creo que es el candidato presidencial, el peor candidato presidencial que ha habido en la historia política de Venezuela, creo que es el Majunche, creo que es el peor, mejor fue el conde el Guacharo, el conde el Guacharo fue mejor que él, o no, o no, ojalá se hubiera lanzado el conde el Guacharo, pero andaban haciendo películas, el conde ¿ya estrenaron la película? la película nueva, el conde ¿ustedes la vieron? bueno, el conde el Guacharo era mejor candidato que el Majunche, yo no me pelé nadita cuando lo dije Majunche, ¿se acuerdan que le dije Majunche? es un Majunche, ¿verdad? ¿verdad? ahora, hablando en serio, sin embargo, él es el mejor candidato, el mejor candidato para el fascismo, el mejor candidato para el fascismo, porque él anda ya muy nervioso, no quiere ni pararse a responder preguntas de los periodistas, y cuando algún periodista si acaso se le puede acercar y le hace alguna pregunta un poco incómoda, le responde de manera agresiva, por allá está la policía de Carabobo arremetió contra el pueblo en Huacara, fue, en Huacara, bueno, se ordenó una investigación y ahí alguien tiene que responder, porque aquí se acabó el tiempo de los caudillos regionales que pretenden arremeter contra el pueblo, aquí hay una sola república y un solo presidente y una sola constitución, están muy equivocados los que creen que son caudillos en una región, están muy equivocados la burguesía carabobeña y la burguesía, las burguesías regionales que son parte de la burguesía nacional, de la gran burguesía, ahora, fíjate, ¿por qué, por qué yo digo que él es el mejor candidato del imperio? El mejor candidato para la gran burguesía, porque como ellos saben que van a perder, necesitan un candidato que no actúe de manera racional, un candidato que no tenga ningún tipo de vergüenza, necesitaban un candidato que no tenga ningún tipo de ética, ningún comportamiento racional, que sea capaz, pues, de cualquier cosa, ¿ves? Como este candidato fue capaz durante el golpe de estado que ellos lanzaron el 11 de abril, de nada manera a menos que de violar la soberanía de la República de Cuba en la embajada cubana en Caracas. Y además, iniciar la persecución utilizando la policía de su municipio, la persecución y el atropello contra el pueblo de manera descarada. Es un absoluto irresponsable porque además no asume ninguna responsabilidad y es capaz de cualquier cosa. Así que es el mejor candidato para la extrema derecha porque ellos se están preparando primero, así lo denuncio de nuevo, ya tengo informes y tengo evidencia de los planes que ellos están preparando. Ellos se están preparando con algunos aliados en otras partes del mundo, medios de comunicación, algunas organizaciones internacionales de la derecha subordinadas al imperialismo, etcétera, se están preparando para cantar victoria antes de que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados. Es decir, a las seis de la tarde, siete de la noche, según estos planes, ellos están preparándose para decir ganamos. Y cuando el Consejo Electoral lo cual sería una violación grave a la ley, pero ya sabemos que ellos son capaces de todo, para ellos no hay constitución, para ellos no hay ley, por eso arremeten contra el árbitro, arremeten contra la Fuerza Armada y dicen que ya el fraude está montado. Se están preparando para eso, para desconocer el triunfo cuando el Consejo Electoral anuncie el triunfo del pueblo, el triunfo bolivariano, entonces van a cantar fraude y van a llamar a la violencia y van a buscar apoyo de gobiernos como el de Estados Unidos y otros gobiernos de la extrema derecha del mundo. Bueno, miren, nosotros tenemos que prepararnos para eso. Lamentablemente no es lo que queremos, ¿verdad? Es lo último que nosotros quisiéramos, pero ese es el adversario que tenemos y si a ellos se les ocurre tratar de incendiar al país en primer lugar, van a chocar con nosotros, no se los vamos a dejar, no lo vamos a permitir, pero además, además les advierto a la gran burguesía que está detrás de estos planes, porque es un grupo pequeño, pero que tiene mucho poder mediático, tienen medios de comunicación, tienen bancos, es la extrema derecha, tienen mucho poder económico para tratar de influir sobre la población, tienen bastantes conexiones con la derecha internacional en Europa, en Estados Unidos y otros países del continente, yo les advierto a esa gran burguesía, si es que ellos se atrevieran a desconocer la constitución nacional bolivariana, si se atrevieran a desconocer a las instituciones del Estado Nacional, si se atrevieran a desconocer la voluntad del pueblo libre y soberana en un sistema electoral que es de los mejores de este mundo, de los más transparentes de este mundo, si ellos se atreven, les prometo que nosotros haremos que se arrepientan por 500 años, por lo menos, de su osadía, de su osadía, se van a arrepentir, no crean que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados, se los vuelvo a repetir, si ellos activaran el plan B, que llaman, nosotros lanzaríamos el plan, el plan, el plan Che, si hay plan B, viene el plan Che, todo 11, tiene su 13, oligarcas, no lo olvidéis, yo solo les estoy recordando, se los estoy recordando a la oligarquía venezolana y a sus aliados en otras partes del mundo, esta revolución es pacífica, pero no es desarmada, y la primera arma que tiene es el pueblo venezolano, el pueblo de Bolívar, el pueblo del Mariscal Sucre, el heroísmo de nuestro pueblo, vean todo lo que tenemos que hacer de aquí al 7 de octubre, ganar, ¿verdad? Pero ganar por knockout, knockout ¿qué? Ah, no, por mirante no, yo dije otro, knockout, knockout arrasar, pero además tenemos que neutralizar los planes golpistas, los planes desestabilizadores y garantizar la estabilidad del país, y nosotros lo vamos a hacer, estoy seguro, vamos a garantizar la estabilidad del país, vamos a garantizar la paz del país, vamos a garantizar la continuidad del proceso de desarrollo integral del país, miren, lo que hemos hecho es importante en lo social, en lo político, en lo económico, en estos últimos años, pero lo más grande está por hacer, ustedes saben que es así, esto es un proceso de transición, estos últimos diez años han sido muy difíciles, Venezuela está entrando en una nueva era, estamos entrando en un nuevo nivel, en un nuevo escalón, en una nueva era, repito, fíjense ustedes muchachos, muchachas, ustedes más que todo, la juventud, levanten la mano a los jóvenes, a ver, la burguesía dice que yo estoy viejito ya, yo les respondo siempre, no se equivoquen, que viejo es el viento, y ahora es cuando sopla, bueno compadre, ahora fíjense, Venezuela está entrando en una nueva era del desarrollo integral del país, apenas hemos venido creando las condiciones, yo lo ponía en estos términos hace quince años atrás, cuando era candidato la primera vez, catorce años atrás, Venezuela era como, Venezuela estaba partida en cien pedazos y más, y Venezuela estaba hundiéndose en un pantano, estaba hundida en un pantano, había primero que detener el hundimiento, había que sacarla del pantano a la patria, a la Venezuela, nuestra Venezuela, y había que comenzar a reconstruirla porque estaba hecha pedazos, en lo político estaba hecha pedazos, éramos una colonia yanqui, el neoliberalismo estaba acabando con el pueblo, en lo social estábamos hechos pedazos, la miseria, la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición, la desigualdad entre las élites más ricas y el pueblo pobre viviendo en la miseria, estaba destrozada Venezuela moralmente, moralmente, éticamente, estaba destrozada económicamente, económicamente estaba destrozada Venezuela, la economía por el suelo, el atraso, ahora, entonces en estos primeros años con un gran esfuerzo nos hemos dedicado primero a frenar el hundimiento nacional, ya lo dije, segundo a sacar a Venezuela del pantano, tercero a reconstruir un país que estaba despedazado, esas tres cosas sobre todo, y es así como bueno, imagínense, primero comenzamos por la constitución bolivariana, echamos las bases de la nueva república, de la quinta república, luego tuvimos que aguantar sabotaje económico, sabotaje petrolero de esta burguesía que ahora se viste de democracia, golpe de estado, atropellos y agresiones contra el país, amenazas de invasión, paramilitares que vinieron aquí que vinieron aquí a tratar de sembrar al país de terrorismo, crisis económica, sabotaje petrolero, etcétera, todo eso lo hemos aguantado, pero luego retomamos la independencia y relanzamos el proyecto de desarrollo que aquí está contenido, sobre todo en los últimos seis años, del 2007 al 2013, ahora estamos entrando en un nuevo ciclo, en un nuevo periodo y hemos creado condiciones básicas, mínimas, necesarias para un salto adelante y un salto arriba en el desarrollo económico, político, social del país, una era aventurosa está amaneciendo y así estoy seguro que será con el favor de Dios y el apoyo y el trabajo de todos y de todas. Por ejemplo, fíjense lo que quiero decirles en pocos minutos, que me parece de lo más importante para el Estado Sucre, para el pueblo de Sucre, para los trabajadores y trabajadoras, los agricultores y agricultoras, los pescadores y pescadoras, la juventud, los estudiantes, para los niños y las niñas. Fíjense una cosa, en el proyecto nacional Simón Bolívar y este plan de gobierno presentado por este humilde soldado al pueblo para esta campaña electoral, el plan de gobierno 2013-2019, pues, estas son las líneas estratégicas generales, las cinco grandes objetivos históricos y un conjunto de objetivos nacionales y otro conjunto de objetivos estratégicos. Dentro de ese marco, al Estado Sucre le corresponde jugar, claro, que es un papel muy importante. el Estado Sucre tiene un potencial muy grande que ahora sobre las bases que hemos venido echando, bases políticas, bases sociales, económicas, estoy seguro que estos próximos seis años van a ser de crecimiento sostenido, de desarrollo sostenido en el Estado Sucre. solo voy a decirles dos o tres o a explicar o a mencionar dos o tres líneas gruesas de gran importancia para que nos vayamos introduciendo ya en lo que va a ser el próximo ciclo 2013-2019. Todos sabemos aquí, ustedes más que yo, el potencial que tiene Sucre, por ejemplo, para la pesca. Saludo a los pescadores y pescadoras del Estado Sucre y de toda Venezuela, pero ustedes saben que en el Estado Sucre o que el Estado Sucre, solo el Estado Sucre, hay gente que no sabe esto, hay que decirlo y explicarlo, solo el Estado Sucre proporciona 60% de la pesca nacional, solo el Estado Sucre, 60% de la pesca que se captura en todo el país. Y eso ha venido incrementándose sobre todo después que en el año 2008, por fin, después de 60 años de lucha, llegó un gobierno oyendo al pueblo, oyendo a los pescadores artesanales y eliminó como eliminamos nosotros, la pesca de arrastre, una pesca criminal, una pesca destructiva del fondo marino, de las especies marinas, de la vida de los pescadores artesanales de los pueblos. Y se ha venido incrementando de manera importantísima la captura, sobre todo la pesca artesanal. La pesca artesanal le proporciona al país, 64% de toda la pesca nacional, la pesca artesanal. Ahora, bueno, yo tengo por aquí alguna cifra, alguna cifra, claro, con números chiquiticos, a ver si los veo. Por ejemplo, la pesca del calamar, cala, cala, calamar, molusco de profesión. ¿Qué más? Estará por ahí Gualberto y Barreto. ¿Ah? ¿Tú te la sabes? Ala, cala, calamar. ¿Qué más? Bravo, más nada, un aplauso, un aplauso. Cala, cala, calamar. Anoche me comí tremendo carite, compadre, de lo mejor del mundo, el carite cumanés. y esta mañana dos empanadas de cazón de las mejores del mundo. Claro, que si aquí viniera el candidato burgués, a lo mejor dirían me comí un caruto en vez de decir carite. O por allá dicen que le dieron una empanada, porque no ve que él es un burguesito, ve, un burguesito, una empanada y parece que él no conocía las empanadas y le preguntó al otro que iba con él ahí otro burgués. Mira, qué hamburguesas son estas que tienen la carne por dentro. Chiste, de los caminos, ¿ves? A lo mejor le dan una empanada de cazón y dicen que son hamburguesas de cuzón, no sé. Yo sí me comí tremendas empanadas de cazón esta mañana y esta noche me está esperando una catalana. ¿Quién le gusta aquí la catalana? ¿Y el chipichipi? Muy bueno, el chipichipi. No dejen al lado el chipichipi, compadre. Yo sé por qué te lo digo. Fíjate tú, pon cuidado, pon cuidado, deja el bochinche negra, deja el bochinche. Mira, ustedes saben, María, ¿tú saben cuánto se ha incrementado la pesca de calamar? Ajá. En el 2008 se pescaban 28 toneladas al año. En el 2011 terminamos con 166 toneladas de calamar. Cala, cala, calamar. El incremento nada más que en, ¿qué? ¿en cuántos años? ¿en tres años? Del 2008 cuando eliminamos la pesca de arrastre, pues. ¿No ve que la pesca de arrastre acaba con todo a beneficia a los grandes capitalistas, ¿verdad? El incremento es de 480% en la pesca de calamar, nada más en calamar. Les pongo otro ejemplo. el pargo amarillo cotorro, ¿cuál es ese? Pargo, pues, el pargo. El pargo amarillo de 34 toneladas, con cuidado, pasó a 123 toneladas al año, 260% de crecimiento. el atún de 252 toneladas a 509 toneladas, el atún. El carite, yo me comía noche el hútbol, de 113 toneladas, se estaba acabando eso, pasamos a 280, el incremento, en tres años, es de 148%. El jurel, ¿quién comió jurel hoy? Ajá. El jurel, 48%. El sábalo, 27%. El roncador, 46%, y así, aquí tengo todas las especies, se ha venido levantando la producción, como producto de la prohibición, de la pesca de arrastre, que acababa con todo. Felicito a los pescadores artesanales, y a las pescadoras artesanales, por ese gran esfuerzo que han hecho, demostrándole al país, bueno, que, era mentira, aquello que decían los capitalistas, que si se eliminaba la pesca de arrastre, Venezuela se iba a morir de hambre, porque sólo ellos, producían, sólo ellos, podían, llevar adelante, la producción de pescado, es mentira, aquí lo estamos demostrando. Ahora, cuando digo esto, estoy poniendo un ejemplo, compatriotas, de lo que dije hace un minuto. En estos años que han pasado, hemos venido creando las condiciones, para un gran salto adelante y arriba, en el desarrollo del país. Miren, yo tengo ahí un proyecto, que lo voy a incorporar, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2013-2019. Ahora tenemos que, la expresión del plan que tengo en la mano dice así, semi-industrializar la pesca de arrastre. ¿Dónde está el compañero, cómo se llama? Ajá. Ajá. Donidio. Donidio. Entonces, por ejemplo, miren, ¿cuántos pescadores de arrastre tenemos en toda Venezuela? Artesanales, perdón. De arrastre no debe quedar ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos? Como 300 mil serán. 378 mil, se lo sabe de memoria, claro, es un líder, un líder que sabe lo que está haciendo, y sabe lo que está diciendo. El pueblo es sabio. Ahora, esos 378 mil pescadores y pescadoras, ¿qué tipo de embarcación tienen para pescar? 75% tienen embarcaciones de 7 a 8 metros y con fuera de borda. ¿De qué? ¿De qué? ¿De 40 caballos? De 40, 55 y 75 caballos. Bueno, ahora, imagínense ustedes cuando toda la flota nacional de pescadores artesanales tengan los botes con motor incorporado, unos motores que pueden llegar a 400 caballos, unos motores que pueden llegar a 400 caballos, por ejemplo, unos botes que estamos planificando, primero, hacer una compra, a lo mejor en Argentina, que produce esos botes, ¿son botes de cuántos metros? con un motor mucho más poderoso. De 14, 16 metros, 400 caballos de potencia para cerca de 7, 8 u 8 pescadores. Hasta 10, hasta 10. ¿Tú tienes uno? ¿Sí? Ajá, correcto. Ahora, nosotros ese es uno de los planes para el próximo periodo, dotar a todos los pescadores artesanales de Venezuela de botes de mayor calado y de mayor potencia para seguir incrementando la producción de pesca a lo largo y ancho del país. Miren, nos hacen falta la cuenta que yo saqué que nos hacen falta como cerca de 30.000 botes de su... cerca de 30.000 botes. Ahora, aquí en Venezuela se fabrican esos botes de madera, de madera. Pero le voy a recordar algo, algo de mayor dimensión o de igual dimensión estratégica, pues, y que tiene que ver con el proyecto nacional 2013-2019 y con el Estado Sucre. Ustedes saben que aquí en la península de Araya ya comenzamos a construir un puerto de aguas profundas, lo saben. Ahí en la península de Araya también estamos comenzando a construir un astillero, lo saben. un gran astillero con apoyo de Brasil, nuestros hermanos de Brasil. El astillero de Araya va a ser uno de los más grandes del Mercosur. El astillero de Araya y en ese astillero vamos a construir grandes barcos petroleros. Además, grandes barcos petroleros de hasta medio millón de barriles de capacidad. No se olviden ustedes que Venezuela es la primera potencia mundial en petróleo y nos estamos preparando para ejercer el papel que nos corresponde en este mundo como primera potencia mundial de petróleo. ¡Ah! Eso, eso solo podemos lograrlo si somos independientes como lo somos hoy y seguimos siendo independientes como lo vamos a seguir haciendo o vamos a seguir siendo, lo mejor dicho, después del triunfo por knockout arrasador el 7 de octubre. Ahora, en ese astillero, compañero, yo quiero que también se fabriquen estos botes, estos botes para los pescadores, botes con motor central de mayor calado, de mayor potencia y muchos otros barcos que necesitamos. somos un país del mar, somos un país además con gran cantidad de ríos navegables, no solo el Orinoco, el Apure y 100 ríos más. En fin, ahí en Araya estamos comenzando a construir el gran astillero de Araya y muy cerca el puerto de aguas profundas de Araya también, en ese puerto de aguas profundas, fíjate lo importante que va a ser ya, eso se comenzó a construir. Ahí van a poder llegar buques petroleros porque ahí se va a construir además una instalación muy grande para almacenamiento de petróleo en Araya para poder almacenar hasta 20 millones de barriles de crudo y de derivado, es decir, el Estado Sucre va a ser también una potencia petrolera que hasta ahora no lo ha sido, el Estado Sucre lo habían excluido de todo proyecto de desarrollo y eso no es justo para nada así que ahí va a nacer un gran unas instalaciones para almacenamiento de petróleo de más de 20 millones y el puerto de aguas profundas donde van a poder llegar grandes buques con capacidad que hasta hoy no pueden entrar en Venezuela no pueden porque los puertos que tenemos no lo soportan buques, grandes buques petroleros de hasta un millón con capacidad para llevar hasta un millón de barriles de petróleo eso es un super buque un super tanquero van a llegar a Araya los más grandes buques petroleros de este mundo que además ya los estamos construyendo nosotros en China porque de aquí de Araya ustedes saben que esos buques grandísimos no pasan por el canal de Panamá por la capacidad del canal entonces vamos a llenar de petróleo esos buques aquí en Araya y se van a ir por el Atlántico a pasar por debajo de África se sabe en el mapa completo por debajo de África hacia China hacia India hacia el mundo asiático que requiere mucho petróleo y no tienen nosotros ya estamos mandándole a China cerca de 600 mil barriles diarios pero vamos rumbo a un millón porque Venezuela va a llegar en el 2019 a producir hasta 6 millones de barriles diarios de petróleo potencia mundial y Sucre no se va a quedar fuera de eso ese puerto de aguas profundas en Araya es otra cosa importante he ordenado en los últimos días comenzar ya el proyecto para el gran ferrocarril de Oriente el ferrocarril que va a venir desde Lorinoco desde Guayana va a pasar por el puente que ahí está ya construido por la revolución el puente Orinoquia ese ferrocarril va a cruzar por la faja de Orinoco va a pasar por el estado Monaga por Maturín y viene rumbo a Cumaná y de ahí va a pasar hasta el puerto de aguas profundas de Araya el gran ferrocarril de Oriente son algunas cosas que yo traigo en mis estudios del proyecto de gobierno que estamos haciendo con la participación de ustedes cada día más de los movimientos sociales la opinión del pueblo las necesidades del país claro para todo esto tenemos que invertir como ya estamos invirtiendo miles de millones de dólares solo para el astillero serán 1200 millones de dólares ya conseguimos parte del financiamiento con Brasil gracias a Brasil a Dilma al Banco Nacional de Desarrollo del Brasil para el astillero para el puerto de aguas profundas se necesitan más de 1000 millones de dólares para el ferrocarril no menos de 6000 7000 millones de dólares eso es en Araya pero en Araya además hemos recuperado la salina y la producción de sal de Araya ayer veíamos una exposición allá en Morichal con unas compañeras y compañeros de Araya y me contaban cómo se ha recuperado la producción y se va a seguir recuperando las camaroneras de Araya hay que recuperarlas y levantar la producción la sábila y el procesamiento de la sábila cuando digo esto estoy perfilando en Sucre desde la punta de Araya hasta la punta de Macuro un gran eje de desarrollo económico pesquero agrícola industrial gasífero petrolero y petroquímico Sucre va a ser una potencia en este país porque lo merece este pueblo muchas veces durante muchos años olvidado relegado por cien gobiernos este es el rumbo compañeros y compañeras yo 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 conmigo a Dios que nos dé vida a todos a todas que nos dé salud a todos y a todas que nos dé conciencia cada día más y mucha unidad y capacidad porque nosotros queremos ver yo quiero ver ese ferrocarril cuando cruce la sabana de Monaga cuando cruce por Cumaná hasta la punta de Araya yo quiero ver junto a ustedes también el gran polo de desarrollo de Paria que ya está naciendo allá en la península de Paria, en el otro extremo donde está Guiria, Macuro y todos esos pueblos queridos aquí en Araya van a ser un gran polo de desarrollo el astillero el puerto de aguas profundas el ferrocarril las industrias el turismo esa es otra actividad en la cual el Estado Sucre ha venido levantando vuelos y convirtiéndose en uno de los destinos preferidos de los venezolanos el Estado Sucre hoy ocupa el primer lugar en visitantes los visitantes nacionales que vienen aquí a pasar sus vacaciones ya estamos llegando a casi un millón de habitantes al año al Estado Sucre y la mayor parte de visitantes nacionales no es que ahora el pueblo las clases medias las clases populares tienen un ingreso mucho mejor que antes y pueden dejar algún ahorro para las vacaciones para conocer las bellezas de Venezuela y una de ellas el Estado Sucre Mochima y sus callos el morro de Puerto Santo Carúpano Río Caribe Cumaná San Antonio las playas las montañas toda esta tierra que tiene de todo para el turismo para la vida para la felicidad ahora así como en Araya están haciendo y van a hacer un polo de desarrollo allá en la punta de Wiria ustedes saben ustedes son de Wiria vayan a ver a Wiria ahí estamos construyendo el gran complejo industrial gasífero Mariscal de Ayacucho el Sigma que son cerca de 6 mil hectáreas donde estamos construyendo un gran complejo petroquímico de los más grandes de este continente para producción de uria fertilizantes no solo para Venezuela para Brasil para Sudamérica un gran estamos construyendo ahí también se va a comenzar a construir ya está el proyecto elaborado una termoeléctrica de cerca de 700 megavatios como también aquí en Cumaná vamos a comenzar a construir una nueva termoeléctrica para acabar con el problema de la electricidad las fallas eléctricas de todos estos pueblos son procesos por cierto que lamento muchísimo el acontecimiento que pasó anoche y esta madrugada esta mañana en Cumanacoa el desbordamiento del Manzanares una señora falleció un desaparecido y muchas familias afectadas pero de inmediato nos desplegamos en Cumanacoa el gobierno local el gobierno nacional protección civil la fuerza armada atendiendo las necesidades de ese pueblo porque este gobierno está para servir al pueblo y ayudarle a superar las dificultades con todo el corazón con todo el amor con todo el respeto lo mismo pasa con el agua de Carupano que estamos haciendo un nuevo acueducto para Carupano para solucionar definitivamente el problema del agua en toda esta región energía eléctrica agua la vialidad la autopista que hay que terminarla en el próximo periodo la autopista la humanidad eso es otra necesidad impostergable el perrocarril la vialidad interna la vialidad agrícola todo eso tenemos que seguirlo haciendo por eso les digo lo que hemos hecho es poco comparado con lo que vamos a hacer con el favor de Dios pero para eso necesitamos seguir incrementando la producción económica y el ingreso nacional porque todo eso requiere dinero la prioridad siempre yo he dicho la prioridad es la atención social el apoyo al pueblo la educación la salud el apoyo especial a los más pobres las misiones las grandes misiones y esos son miles de millones de dólares al año que estamos inyectando por ejemplo en la misión Barrio Adentro la misión en amor mayor la misión hija e hijos del barrio ¿ustedes creen que la burguesía mantendría eso? no, nada todo eso lo eliminarían pero nosotros no para nosotros es sagrado la atención esmerada a los más necesitados bienaventurados bienaventurados los pobres dijo mi señor porque de ellos será el reino de los cielos es decir el reino de la vida el reino del amor la suprema felicidad social diría Simón Bolívar en fin allá en Guiria están haciendo el sigma y yo quiero que ustedes sepan los que no saben que ya este mismo año 2012 comenzará a llegar el primer gas a Cumaná incluso la primera explotación de gas del proyecto Mariscal Sucre allá arriba al norte de Paria ya estamos lanzando mira aquí estamos construyendo nosotros el gasoducto más largo de Sudamérica el gasoducto general Bermúdez que viene de allá desde el campo dragón llega a Guiria y cruza por todo esta maravillosa tierra hasta Cumaná y de aquí de Cumaná sigue hasta Barcelona incluso con una ramificación hacia Margarita para llevar gas para la generación eléctrica en primer lugar y aquí en Cumaná repito antes de fin de año estará llegando la primera porción de gas que viene de allá arriba del norte de Paria gas para el pueblo aquí vamos a construir una termoeléctrica pero además con ese gas que va a llegar a Cumaná antes de fin de año vamos a comenzar a meterle gas directo a las viviendas vamos a comenzar a meterle gas directo a los barrios y poco a poco se va a acabar la bombona y todo eso y el gas te va a llegar a ti ahí directo a la cocina a la nevera para el uso doméstico el gas doméstico eso es un gobierno que coloca en primer lugar las necesidades del pueblo un gobierno independiente un país independiente ustedes saben que ese gas era el antiguo proyecto Cristóbal Colón y la cuarta república había regalado ese gas se lo iban a llevar las transnacionales para Estados Unidos para Europa cuando yo llegué y me di cuenta de eso dije no ese convenio no ese convenio es contrario a la constitución y lo eliminamos y recuperamos el gas del proyecto y le cambiamos el nombre de Cristóbal Colón a Mariscal Sucre y ya comienza a llegar el gas para el pueblo de Sucre y para el pueblo de Cumaná por otra parte hay gente que no sabe que en el estado Sucre se produce el 50% del cacao que se produce en Venezuela quiero darles un saludo a los productores de cacao y todo mi apoyo y mi comprensión y tenemos que seguir levantando la producción de cacao dentro de poco vamos a inaugurar una gran planta de procesamiento de cacao una planta gigantesca que ya se está levantando allá en el eje cacahotero que va a tener capacidad es tan grande que va a tener capacidad para procesar toda la producción nacional de cacao la de hoy pero claro que eso tenemos que seguirlo incrementando el cacao la pesca el cacao el gas las industrias porque allá en Willia van a ser también un complejo industrial además de la petroquímica además de una termoeléctrica van a ser un complejo industrial para apoyar ese proceso de desarrollo el astillero el puerto de aguas profundas el turismo y de manera especial para ir concluyendo ya estas palabras esta noche bonita del 23 de agosto en Cumaná 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 ay Cumaná ay Cumaná quien recorriera tus calles otra vez como hace años atrás quien parrandeara otra vez Cumaná por lo menos en una de tus madrugadas ¡ay Cumaná! te llevo aquí en el corazón para siempre ciudad bonita y buena pueblo bonito y bueno pero por todo esto hay algo de mucha importancia que hay que ponerlo en los primeros lugares del interés nacional y del interés de la patria los 500 años de Cumaná en el 2015 los 500 años de Cumaná le he dicho al vicepresidente Elías Agua que de una vez comencemos con la participación de los consejos comunales de Cumaná del poder popular de Cumaná de las comunas de Cumaná de la juventud de Cumaná de las mujeres de Cumaná de los trabajadores de Cumaná comencemos a elaborar desde ya un plan especial para que Cumaná cuando celebremos su 500 años en el año 2015 ¿qué fecha es exacta? El 27 de noviembre de 2015 no recordaba la fecha exacta perdonen 27 de noviembre no se me olvida más nunca porque el 27 de noviembre es día de rebelión 500 años va a cumplir la primogénita vamos pa' Cumaná que es lo mejor de oriente ciudad la primogénita del continente vamos pa' allá vamos pa' allá la ra 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 ¿quiénes bailaron esa canción? yo la bailé bastante ¿se era Lavillo, no? Lavillo yo canté con Lavillo, chama yo canté con Lavillo miren fíjense una cosa Cumaná un plan especial para que Cumaná esta gran ciudad cuando llegue el 27 de noviembre de 2015 no solo digamos bueno celebramos 500 años de Cumaná no, no, no Cumaná debe estar dentro de 3 años 2012 3 años agosto septiembre octubre noviembre 3 años y 3 meses es lo que quedan para los 500 años de Cumaná y 4 días 3 años 3 meses y 4 días ¿verdad? o 3 porque el 27 amanece ya la fiesta yo no me quiero perder esa fiesta desde ya les digo que con el favor de Dios voy a decretar a Cumaná durante todo ese mes de noviembre será Cumaná capital de la República Bolivariana de Venezuela desde ya lo anuncio todo el mes de noviembre del 2015 Cumaná y voy a hacer un plan voy a hacer un plan con mi nieto el gallito porque él y yo hacemos planes mi nieto el gallito y yo me dijo que hiciera un plan yo lo voy a hacer aquí estaremos en Cumaná ese noviembre y no crean que yo voy a venir un solo día no me voy a venir para acá por lo menos 15 días a vivir aquí en Cumaná a celebrar a gobernar desde Cumaná y vamos a invitar a todas las juventudes de este continente a Cumaná vamos a invitar al mundo a Cumaná para que el mundo vea para que el mundo respire esta ciudad porque esta ciudad hay que vivirla hay que respirarla hay que amarla como se ama a una mujer hay que amar a Cumaná como una mujer ama a un hombre hay que amar a Cumaná como un padre ama a un hijo a una hija hay que amar a Cumaná como una madre Cumaná Cumaná es madre de esta tierra es la ciudad madre Cumaná la primogénita la mariscala Cumaná nunca se me olvidará cuando vino aquí a visitarnos el presidente el presidente Correa Rafael Correa vino Raúl Castro vino Evo Morales recuerdan la cumbre del Alba vino Celaya compañero Celaya vino Rufel Esquerri primer ministro de Dominica el Alba pues se reunió en Cumaná y fuimos al Castillo fuimos a San Antonio recorrimos Cumaná sus calles y el presidente Correa le voy a decir ese joven presidente amigo y hermano de la hermana república del Ecuador él es muy sucrista Correa es sucrista bolivariano y alfarista pero él él es muy sucrista y conoce mucho la vida de Sucre en Ecuador adoran al mariscal ustedes saben ¿no? adoran a Sucre ya están sus restos mortales del mariscal de América el Abel de Colombia dijo Bolívar cuando lo asesinaron han matado al Abel de Colombia dijo Bolívar cuando mataron a Sucre dijo la bala que mató a Sucre mató a Colombia y acabó con mi vida como se quisieron aquellos dos gigantes como se quisieron que lealtad la del uno para el otro y la del otro para el uno seamos como Sucre leales verdaderamente leales a la revolución leales al pueblo a la independencia humildes y grandes como Sucre seamos como Sucre ahora Rafael Correa vino y caminó y miraba y preguntaba y bajamos al Manzanares a la orilla del Manzanares caminamos por la orilla por allá y él andaba muy emocionado miren yo vi al presidente Correa soltar una lágrima delante de los restos del mariscal de Ayacucho allá en Quito él es muy sucrista pues y recuerdo que en la orilla del Manzanares Correa voltea y me dice Hugo Hugo aquí todo huele a Sucre todo huele a Sucre todo es Sucre desde aquí saludamos a ese presidente sucrista y revolucionario socialista bolivariano y alfarista el presidente Rafael Correa y al pueblo del Ecuador que ama a Sucre como ama al Faro y a Bolívar ahora como amenazado por cierto hoy por el gobierno del Reino Unido y la Gran Bretaña pero Ecuador no está solo la Inglaterra debe considerar eso que no se atrevan a violar la soberanía del Ecuador el gobierno inglés porque recibiría respuesta no solo de Ecuador también de Venezuela también del ALBA y también de estos pueblos de la UNASUR que se olviden los imperios viejos y nuevos ya nosotros no somos los de antes que andábamos cada quien por su lado no el que se meta con Ecuador se mete con Venezuela también que lo sepa Inglaterra que lo sepa el gobierno inglés no el pueblo inglés son dos cosas muy distintas ahora bien por eso le decía invitemos a Cumaná a sus 500 años al mundo entero a la juventud del continente desde ahora mismo elaboremos un plan y activémoslo para que Cumaná amanezca el 27 de noviembre de 2015 en todo su esplendor Cumaná Cumaná debe estar esplendorosa el 27 de noviembre de 2015 sus calles sus avenidas sus barrios su pueblo una ciudad como de oro porque merece Cumaná ser una ciudad de oro que brille que brille como el oro su historia sus tradiciones su manzanares su golfo su mar sus leyendas su pueblo su juventud mientras tanto para que todo eso sea posible camaradas compañeras y compañeros para que todo eso sea posible tenemos repito que trabajar sin descanso todos estos días que quedan de agosto los días de septiembre y los seis primeros días de octubre y el 7 de octubre que amanezca temprano en Cumaná y en el estado de Sucre el toque de Diana a las 3 de la mañana en todo el territorio del estado de Sucre el 7 de octubre que suene la Diana Carabobo la Diana Carabobo y todos a ocupar desde muy temprano su puesto en la batalla Antonio José de Sucre lo dijo en Ayacucho allá arriba en la montaña de las más altas del mundo en la pampa del Aquino en el cerro Condorcunca en Ayacucho le dijo él a sus tropas soldados de los esfuerzos de hoy depende la suerte del mañana hoy lo digo yo hijo de Sucre como me siento casi 200 años después en su adorada Cumaná le digo al pueblo de Cumaná le digo al pueblo de Sucre le digo al pueblo de Venezuela lo mismo que el mariscal de Ayacucho dijo en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 en la mañana muy temprano al toque de Diana reunió las tropas y le lanzó esa frase yo la digo hoy otra vez aquí compañeros compañeras soldados del pueblo de Sucre pueblo de Cumaná pueblo de Sucre pueblo de Venezuela de los esfuerzos de hoy del 7 de octubre de lo que ocurra el 7 de octubre depende la suerte del mañana porque ahí se definirá el siglo XXI venezolano la república Hugo Chávez durante su visita a este estado lamentó la situación presentada tras el desbordamiento del río Manzanares en la población de Cumaná aseguró que se toman las medidas necesarias en la localidad para resguardar la seguridad de los pobladores es lamentable todo esto la situación está me acaba de informar el gobernador que está bajo contrario es lamentable sobre todo la pérdida humana y una persona desaparecida me informa al gobernador que hacía más de 40 años que el río no se metía como se metió por Cumaná es muy lamentable bueno producto de las lluvias y habrá que revisar además los aspectos estructurales del tema bueno momento de hacer nuestra primera pausa no se aparten vean las imágenes continuamos con más de la presente emisión estelar de la noticia el candidato de la revolución Hugo Chávez instó al pueblo patriótico a estar alerta ante las intenciones de la oposición venezolana al querer manchar la imagen del ente comercial nosotros tenemos que prepararnos para eso lamentablemente no es lo que queremos verdad es lo último que nosotros quisiéramos pero ese es el adversario que tenemos y si a ellos se les ocurre tratar de incendiar al país en primer lugar van a chocar con nosotros no se los vamos a dejar no lo vamos a permitir pero además además les advierto a la gran burguesía que está detrás de estos planes porque es un grupo pequeño pero que tiene mucho poder mediático tienen medios de comunicación tienen bancos es la extrema derecha tienen mucho poder económico por otra parte solicitó a la militancia activarse a todo motor para participar el próximo domingo en el simulacro de votación convocado por el consejo nacional electoral fortalecer la unidad el despliegue de las patrullas las bases de patrulla el próximo domingo hay una un simulacro estamos preparados aquí para el simulacro verdad vamos a apoyar al consejo nacional electoral desde aquí les saludamos con todo nuestro respeto a la institucionalidad democrática del país a las instituciones del estado bolivariano y pedimos a todos los sectores de la vida nacional que respeten al consejo nacional electoral que respetemos al árbitro que respetemos la constitución que respetemos las leyes y especialmente que respetemos la voluntad soberana del pueblo que una vez más se va a expresar libre y soberana el próximo 7 de octubre de cara a la elección presidencial el candidato bolivariano pidió al pueblo trabajar unido para lograr la victoria el 7 de octubre por eso les digo arreciemos la discusión el debate con argumentos hay que convencer primero convencernos nosotros mismos y luego convencer a la gran mayoría miren yo aspiro en verdad los 10 millones de votos los 10 millones de votos el 7 de octubre y que pasemos el 70% de los votos para allá para arriba pero para eso hay que trabajar muy duro at應該 de الله por eso y lot todos los 10 millones de votos va a generar deb Le� con el mar EXTREMUCCI